¿Qué onda Linuxeros? ¿Qué onda con los locos? ¿Todo bien, locos? Acá estamos, mirá, con Richard Stolman. ¿Qué pasa, Richi? Repasando las libertades del software libre. ¿Eh? Igualito, loco. Gracias. Tomando mate también, de Uruguay y de Argentina. Sí, sí, muy bueno, mucho bueno. Richi, te veo más joven y más flaquito. Estoy haciendo unos tratamientos. Oh, mirá. Sí, hay que empezar por no usar el iPhone y uno rejuvenece. Qué capo, loco. Gracias, amigo. Sí, a ver. Ahí está. Ahora estoy viendo el chat. A ver, ¿qué onda? A ver, ¿quién lo conoce? A ver, digan ahí en los comentarios. Soy el doble de riesgo de Richard Stolman. El doble de riesgo. Sí. En entropía me conoce mucha gente. En entropía. Bien. Excelente. A ver, ¿qué onda Linuxeros? Ahí están comentando. A ver, hola, ¿cómo va eso? Saludos a todos, loco. Vamos arriba. Arriba. ¡Oh, locos! Les presento a Hugo. Es uruguayo. Toma mate. Es el doble de riesgo de Richard Stolman. Linuxero fanático a muerte. Y tiene un canal de YouTube que se llama Entropía Binaria. Y estuvimos hablando un montón de cosas y la verdad que este loco subcap, o sea, pasamos hablando realmente por varios días, por varias horas, hablando cosas linuxeras. Y está re loco hablar con gente que te entiende, ¿no? Que vos le hablas de cosas técnicas y te entiende. Mirá, vamos a buscar Entropía Binaria. Así paso el link. En Entropía Binaria YouTube apareció al toque. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Acá está. Lo paso ahí en el chat. Ya está, ahora está todo normal. El chat capaz que lo ves solo vos, Nico. No, no. El chat lo puede ver todo el mundo. Ah, el chat de YouTube decís vos. Claro. Pero qué gil. Tenés razón. ¿Eh? Tenés razón. Hay gente que comentan acá, ¿entendés? Claro, el chat de Jitsi decía yo, no me escribe nadie. El chat de Jitsi decía, si somos nosotros dos nomás. Claro. Perdón, perdón. ¿Para qué te voy a estar escribiendo acá si estamos hablando? Es más. ¿Qué te voy a poner? Hola, me escuchás y te escribo ahí. Pásate a las mejores familias. Sí. Bueno, Hugo, Hugo alias Richie Matero Uruguayo Doble de Riesgo. Contanos un poco sobre tu canal, sobre qué distro usás, hace cuánto que usás Linux, lo recomendás o no, qué es mejor, Windows o Mac, no sé, contanos. Bueno, bueno, ahí me diste un montón de cosas para conversar. Sí, empezá por donde quieras. Claro, recomiendo Linux a full, no todos los Linux, esa es la primera cuestión, pero sí la enorme mayoría. Hay distros para todo. Exacto, hay algunas cuya filosofía que por detrás no me gusta mucho, ya sea porque te ofrecen una cuenta de administrador. Como Ubuntu. Perdón, por la... Sí, sí, exacto. Eso, eso, eso. O sea, porque traen Genoma, o porque traen Unity, o porque se llaman Ubuntu, o porque hay unas Ubuntu más, pero bueno, nada. Exacto, exacto. Nada, en flat, todo ese tipo de cosas. Perdón, gente. Sí, el calor me hace mal. Nico anda con un poco de catarro, pero es un catarro inteligente, ese, ese, esa tos es una tos inteligente. No, sí, sí, y con el canal empecé al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, porque en los liceos donde yo trabajo pedían, como a todos los profesores, que pusiéramos el material en alguna plataforma, en este caso Microsoft Teams, y yo dije que no, que no me gustaba eso, porque era material mío y horas invertidas de trabajo y demás, que iba a poner los videos en el canal de YouTube de forma privada, para pasarle el enlace a los chiquilines. Y los chiquilines mismos me dijeron, pero abrilo, profe, ya que haces esto, capaz que haces un mango, me dijeron, capaz que haces un peso, me dijeron, no, ¿qué voy a hacer? Y bueno, lo abrí, y ahí empezó a llegar otra gente de otros lados, no sé, de otros lugares de América Latina, no podía creer que me dijeran profe de otro lugar. Y bueno, y ahí empezó el tema de entropía, porque antes era Hugo Napoli, profe, el nombre del canal, un desastre. ¿Por qué será? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué será? Nombre de entropía y profe. Claro, sí, era para los chiquilines, para mis estudiantes, y al final lo abrí, y empecé a usar Linux desde el año 2007, con el innombrable, con Ubuntu, y eso casi me hace salir corriendo y no usar más Linux, porque yo pensaba que, lo mismo que te pasaba, Ónico, que hablábamos en los audios de Telegram, que existía Mac, existía Windows y Ubuntu. Yo pensé que ese era el ecosistema informático más grande, y que Ubuntu era el único que ofrecía software libre. Y en realidad probé Ubuntu, no me gustó, y salí corriendo, hasta que alguien me dijo, eh, pará, mirá que hay un montón de Linux en la vuelta. Y tal, le digo, pero todos son como Ubuntu, no, nada que ver, mirá. Y ahí me mostraron algunos Linux, y ahí empezó mi enfermedad por la búsqueda de la distro, el distro hopping, ese famoso del cual se habla, y dale uno tras otro, y dale, quemarse de ahí, probar, y quemarse de ahí, probar, y quemarse de ahí, probar, hasta que apareció OpenSUSE y fue, corazoncitos así, amor a primera vista, chau, y ahí estoy. Mirá, perdón, 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 perdón que te interrumpa, mirá, Mr. Surinen, que donó, no sé si son 6 pesos peruanos, o no sé. Muchas gracias, loco. Hola, linuxeros, alternativas al Live Patch de Ubuntu. La verdad que ni idea. Cambiá de sistema. Mirá, acá están diciendo una palabra, System D, entre comillas. Sí. Bueno, ahí es que sabes el nico. No, no, no. Pará, hablando sobre Ubuntu, que empezaste en el 2007 y todo eso, la primera distribución que toqué fue en el 2007, pero fue Canopix, pero fue en modo Live. Recién en el 2008 empecé con Ubuntu, y desde ahí sí, o sea, ahí lo instalé realmente, mi máquina principal, y ahí empecé en 2008. Pero Ubuntu antes a mí me gustaba, o sea, el Ubuntu de antes era diferente del de ahora, y también, claro, cuando yo empecé, no sabía nada de Linux, ¿entendés? Para mí era... Sí, lo mismo que a mí. Claro, para mí Linux, o sea, tenía un sistema oficial que para mí era Ubuntu, básicamente. Yo sabía que existían otros por ahí, pero, ah, yo decía, no son oficiales, entonces no. Entonces iba por Ubuntu, pero como me funcionaba bien y todo, y para empezar, por algo conocido, me iba bien. Así que bueno, mirá, Cinco, hola, ¿qué pasa, Cinco? Ahora sí veo, ahí está el Kenji, ahí le quiero... Después, cuando vos me permitas, te quiero comentar algo sobre Ubuntu. Ubuntu con G. Sí, yo le hice review a ese. ¿Al Ubuntu? Sí, al delgadito. Claro que existe. ¿Existe Ubuntu con G? No, con G no, con W. Ah, no, 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 por eso. Ubuntu, mezcla de Hugo con Ubuntu. Porque estoy por sacar una distro, Nico. Pero pará, Google tiene una versión de Ubuntu especial para ellos, pero solo la tienen ellos. Bueno, esto sería solamente para... Ellos que ya no la distribuyen. No, esto es una distribución que busca el alma de Canonical, busca la raíz más profunda de Canonical y de Shuttleworld, y le va a dar al usuario lo que el usuario realmente debería tener cuando hablamos de Ubuntu. Esta va a ser la aposta de Ubuntu. Esto va a dejar Ubuntu de lado y la gente va a empezar a decir, esto debería llamarse Ubuntu, lo demás es fake. Después te voy a explicar de qué se trata. Muy interesante. Mirá, veo que en el chat también está JuanJJLinuxeroErrante. Y dice, hola Nico y muy buenas Hugo, vaya dos cracks. Contigo tres, un crack, un crack. Un capo total. Bueno, loco, entonces vos dijiste que estabas en OpenSUSE, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno. No sabría decirte exactamente cómo fue que empezó el periplo. Sé que entre tanta distro que busqué, esa me llamó poderosamente la atención por Just, por el panel de control de configuraciones, y porque todo andaba maravillosamente bien de entrada. Me gustaba el escritorio, que era Plasma, yo no sabía que existía ese escritorio. Para mí era un Linux distinto porque se veía distinto. Yo no comprendía que había varios escritorios. Entonces, justo ligué. Si OpenSUSE hubiera venido con Genome 3, no lo hubiera agarrado. No lo hubiera usado nunca. Pero venía con Plasma, era muy bonito, funcionaba bien, robusto, todo así, y me empecé a familiarizar con eso. Y cuando lo empecé, también podía haber pasado con otra distro. Me podía haber pasado con Arch, capaz que hubiera tenido la suerte de caer en Arch, y de repente seguía con esa hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que es un fierro para mí OpenSUSE. Sí, pero ¿cuándo fue que empezaste con OpenSUSE? Un poco después, porque entre el 2007 y el 2009, empecé con la 11.3. Ah, ¿desde ahí? ¿Desde ahí hasta ahora? ¿O tuviste ahí cosas en el medio? Mira, te digo exactamente, a ver cuándo fue que salió la 11.3. En julio, en el 2010 empecé con OpenSUSE. O sea que del 2007 al 2010 estuve como un enfermo probando distros, distros, usando distros y así. Y obviamente usando Windows XP, Windows Vista o Windows 7, no recuerdo bien en ese momento. Hasta que dije, bueno, doble arranque, lo instaló de verdad, porque antes era virtualizado en VirtualBox, o era en un pendrive con Linux Live, o un CD o un DVD con Linux Live, hasta que dije, vamos a instalarlo. La 11.3 de OpenSUSE fue la primera distro que instalé en el ordenador y que quedé maravillado con eso. Excelente. Lo que tiene es que es súper estable. Sí, tal cual. O sea, creo que nadie te puede decir que se te rompió el sistema solo, así, de la nada. No, no, no. Esas cosas muy difícil, difícilmente pasan. O sea, no te voy a decir que no pasan porque el sistema perfecto no existe, ¿no? Pero... Ojo con Locos. Ojo con Locos. No, no, Locos tampoco. Ojo, 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 tiembla Linux. No, sí, pero Locos intenta hacer como las distribuciones de antes. Porque a mí básicamente, capaz que ahora me van a llamar de tóxico o algo, pero... Las distribuciones para mí cada vez son peores. O sea, pasa el tiempo y yo creo que las distribuciones parece que están yendo para atrás. No sé si a vos te pasa de notar eso. O capaz que soy yo solo nomás. Para mí las distribuciones de antes eran mejores. Y ojo que con esto no estoy diciendo, ah, ahora hay más software y todo eso. Sí, hay más software, vamos arriba, ¿entendés? Pero no me refiero a eso. Me refiero a cómo están las distribuciones armadas. Pero bueno, eso es un tema complicado. Lo es. No, pero no deberían llamarte tóxico y nada. A mí me parece que es... Tengo una línea de pensamiento parecida también en ese sentido. Me parece que se está corriendo atrás del sistema de escritorio. En algunos casos se está queriendo competir y mal contra Windows. Y ahí es que empieza el problema. Por lo menos yo lo veo así. Y además se está innovando mal también en algunos casos. Por ejemplo, empresas que pierden totalmente el respeto por la colectividad y se lanzan a lo personal o a lo individual, como Ubuntu, por ejemplo, que instaura nuevos patrones de uso, nuevas conductas de uso, que ya se probaron antes y que pila de dicho dijeron esto no está bien. En ese caso, cuando pasan esas cosas, a mí me parece que de alguna manera todo se va a ir acomodando igual. Que de alguna manera todo se va a terminar acomodando hacia un lugar. Es lo que hablábamos de SystemD contigo y eso. Hay que dejar fluir. Por algo son tantos Linux y tantos escritorios. Cuando pasa eso, bueno, sí está bien, pero mi distro no lo hace y si lo hace, cambio. Porque tengo 449 posibilidades más. Entonces no hay que complicarse mucho. Pero sí, Nico, estoy de acuerdo con lo que decís. Claro. Están leyendo ahí un poco... Mirá, ahí dicen... Oh my God, Richard Stallman. A ver, se está yendo para lo visual y no en el rendimiento. Exactamente. Porque yo me acuerdo, loco, que antes las distribuciones andaban todo al recontra, me agarré palo. Todo era rapidísimo. ¿Entendés? Y bueno, y aparte lo visual también estaba muy avanzado antes. Porque yo me acuerdo que cuando empecé con Ubuntu, en otra época, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, yo entré por el visual porque me encantaba, claro, venir de Windows XP, ¿no? Que era una interfaz muy simple. Y poner el Compice Fusion y tener 4 escritorios virtuales, que eso era nuevo. En Windows no había, ¿entendés? En el gestor de archivos tenías pestañas, por ejemplo. Cosa que no había en Windows. Cerraba las ventanitas y se prendían fuego. Tenía para cambiar de los escritorios, haciendo un cubo en 3D, también. La lámpara mágica, eso de que vigoreaba la ventana al liminizarse. Sí, los efectos gelatina y todo eso. Y yo al final, al principio, lo llenaba de efectos. Y claro que eso hacía sufrir un poco al procesador. Pero igual así andaba más rápido que Windows. Estabas contento. Claro. Aparte tenía Genome 2, que era totalmente maleable. Sí, porque estaba todo re-optimizado, ¿entendés? Exacto. Y yo veo que ahora, cada vez, las distros son más pesadas. El software en general, no solo en Linux, sino en todo, me parece que cada vez está peor optimizado. Hay más capas de abstracción que hacen que el software quede más pesado, más lento. Entonces, cada vez se precisan más recursos. Es verdad. Y está todo así. Un poco se juega con los recursos que hay, porque hoy es muy sencillo ver una máquina de más de 4 GB de RAM. Hasta hace un par de años atrás, capaz que eso era medio complejo. No todo el mundo tenía para ponerle 8 GB o más. Pero hoy, como cualquiera tiene una computadora, sí, capaz que los tipos piensan, bueno, recursos hay. Pero está bueno también que haya distros que se conservan y que se siguen sosteniendo en base a filosofías muy de trabajo, muy prolíficas. Claro, ahí va. Y ahí Henry, si está mirando, va a saber de lo que estamos hablando. Tenemos varios fans de Slackware. Henry es el que yo, lo que yo conozco es el más. Pero vos conoces a un brasileiro. Sí. A un compañero brasileño. Ahí va, ahí va. Ese Slackchef que yo hablo bastante con él, casi que todos los días. No te digo todos los días, pero de repente un día sí, un día no y así. Y el loco es un capo. El loco lleva años usando Slackware y no quiere salir de ahí. ¿Entendés? El loco está re cómodo y con Slackware aprendió todo. ¿Entendés? Y el loco, por ejemplo, hace scripts para Slack Build. Él tiene un mirror de Slackware acá en Brasil, por ejemplo. Ya hizo varias distros también. Ayudó en otra que se llama MazonOS, que es una distribución brasileña. Y él creó un gestor de paquetes para esa distribución que es de Cero. Es un Linux from Scratch. Y bueno, ese gestor de paquetes que él hizo se llama BananaPKG. BananaPKG. Datos random. Sí, funciona. El loco empaquetó varias cosas ahí también. ¿Entendés? El loco es un capo. Se ve un montón. Sí, se nota que sí. Aparte, un loco con un aplomo interesante que está bueno. Que yo pensaba, digo, va, ojalá yo tenga la oportunidad de aprender de ese aplomo. Esa gente que vos le tirás cualquier tipo de información y tipo, sí, bueno, puede ser. Como que conserva una calma para responder. Yo tengo que aprender mucho de eso. No, no me sale. No me surge. Cuando me tiran algo que me invita, viste, a opinar. Tipo, ya me estoy relamiendo y ya quiero arrancar con todo. Pero el tipo no solamente sabe, sino que tiene un aplomo interesante. No, y hablando de todo eso, otra cosa que yo noto ahora, comparando las distros de antes con las de ahora. Que ahora cada vez hay más distros y muchas que son iguales a otras. Es como que agarran a una distribución que ya está pronta y la refritan de vuelta y ya está distro nueva. Se pierde personalidad. Es lo mismo, no, o sea, es lo mismo con, de repente, más programitas y otro fondo y ya está. Exacto. ¿Entendés? Antes no, antes habían menos distribuciones y todas tenían algo diferente. Había una esencia visible, lo que pasa. Claro. Ahora es como que, bueno, más o menos cualquier Linux sirve. Que está bien también, ¿no? Sí, está bien. Está bueno también. Pero para los Linuxeros viejos como que eso no pinta. No, o sea, a mí en realidad todo eso no me molesta porque yo simplemente uso una distribución y ya está. Aunque hayan 3 millones de distribuciones, me da lo mismo. Si no las voy a usar, voy a usar solo una. Pero sí entiendo que hay gente que le molesta y dice, ah, pero ¿por qué hay tantas distribuciones? No sé qué. Eso es un error para mí. Eso es un error gravísimo. Sí. La gente que se queja de las distros. Sí, para mí también. Claro. Yo quería rematar con otra cosa. Dale, dale, dale. No, porque te dicen que hay 400.000 distribuciones y todo eso y después va y te instalan un Snap, un Flatpak. No, Ubuntu. No, o sea, todo bien con eso, pero te dicen, ah, hay muchas distros, pero también hay muchos gestores de paquete. Y ahí empiezan a mezclar Dev con Snap, con Flatpak y todo. Entonces, por un lado te quejas de que hay mucho y por el otro lado vas y instalas mucho de todos lados. Claro. ¿Entendés? Y te haces ahí un popurrí de paquetes, ¿entendés? O no eligen directamente. Hacen lo que se ven medio guiados a hacer por la mayoría de esa comunidad que utiliza ese sistema. Y no están razonando, no están buscando. Para mí la pelea está, primero que nada, o por lo menos lo que yo siempre percibo, es ayudar a la gente a buscar su distro. No es que usa OpenSUSE, ni siquiera a mis alumnos. Viste, yo te comentaba, a mí se me puede complicar un montón, porque si tenés 7, 8 distros distintas en clase, y estás explicando algo, y todos tienen que estar haciendo lo mismo, y saltan errores de Debian, errores de Slack, errores de Ubuntu, errores de eso. No es lo mismo, entonces tenés que perder pila de tiempo en eso. Bueno, está bien, pero ese es el camino, orientar para que encuentren su distro. Claro. Me gustó Linux y el arte, está bueno ese Nick. Aparte, habla justamente de eso, esa persona. Sí, mirá, justo está Manos y Máquinas entre videos, que justo hace como tres días creo, hizo un video de Locos XFCE, que lo vi en la tele, por eso no te dejé comentario, y en la tele no puedo comentar. No, obvio, obvio. Acá dice, la existencia de muchas distribuciones es lo que permite que alguna persona innove algo nuevo. Claro, la idea está genial. Igual como digo, a mí no me molesta que hayan muchas, porque solamente voy a usar una, nada más. Y bueno, y acá, ya me perdí porque el chat está subiendo. A ver, si todos tienen que seguir la misma, es difícil que alguien diga, yo quiero hacer esto, creo que no. Claro, claro, exacto. Lo que pasa es que si hubiera solo uno para eso, usar Windows, no, ya está. Y sí, claro. Y para, nada más cortito, para responderle a Manos y Máquinas, sobre el video que hizo a Locos XFCE, que él dijo ahí que estaba tratando, tratando no, que pensó tal vez en instalar Google Chrome por Flatpak en Locos, lo cual sí se puede, pero por las dudas si no sabías está en el EPKG Build. Así vos haces, sudo, el EPKG Build, instala Google Chrome y se te instala. Ese script lo que hace es descargarte el dev de la página, ya te lo instala todo y ya está. Todo fácil y de manera automática. Así que está, como les pide. Bueno, a ver, ¿hay alguna distro de Linux especial? ¿Cómo? ¿Videofilos? No sé qué es eso. Más abajo, a ver, no lo vi. Videófilos. Especial, claro, para ver videos. ¿Sabes qué hay? Está el Kodi, ¿te acordás? Sí, todavía existe, obviamente. Tiene un retraso importante la emisión respecto a lo que nosotros vemos. Ah, sí, la emisión la podés pausar nomás. Ya. Dejas el chat corriendo. No, de a rato veo que se congela un poco tu imagen, pero después vuelve. Si notás algo medio raro, decime nomás. Ahí está el Gusti, mirá, ¿qué onda Linuxeros? Ese es un loco así, re amigo del canal. Es un capo. Bien, bien, bien. Qué lindo ver tanta gente. Ahí están diciendo, mirá, el Linuxero Rante dice que sí, que se escucha. Así que está, vamos arriba. Qué bueno ver tanta gente, vos. Qué grande. No sé ni cuántos somos. No me dice acá. Que ahora como estoy con un bolíter solero me puedo fijar, pero bueno. Yo igual tengo la ventanita de chat montada arriba, por encima del navegador. O sea que nada, pero no logro ver, no dice nada. Mirá acá, qué buen comentario. Acá dicen, me gano la vida haciendo diseños en Inkscape y editando videos en OpenShot. Un capo, un fenómeno. Bien, un crack. Sí, siempre con así software libre. Ahí, Mario Alberto Navarro Mesa. Sí, claro, bien. Acá también hacemos lo mismo. Claro, le damos a Linux de plena y bomba, le damos. Nada, ningún software privativo ni nada. Todo se hace con Linux. Y a huevo. Perdón. Sí, está bien. Yo, por ejemplo, mantengo el canal y todo con software libre. ¿Entendés? Ahí va. Somos dos, Nico. Totalmente. Incluso ahora estamos por Jitsi, que también es software libre. ¿Entendés? Entonces, otra cosa más. Después estoy usando OBS, ¿entendés? Para editar los videos uso acá en el Live, las miniaturas las hago con GIMP. Lo mismo. Claro, todo software libre. El audio lo edito con Audacity, ¿entendés? Exactamente lo mismo que acá. Eso, cuando la gente te dice, no, mirá, yo lo que pasa es que Linux no, porque fíjate que yo con Windows puedo hacer otras cosas o que no sé lo que puedo llegar a hacer. Hay que aprender también, ¿no? Es cierto, no es de un día para el otro, pero Linux permite hacer todo, absolutamente todo lo que haces con Windows. Si vamos a hablar de videojuegos, bueno, eso es otro tema que hay que conversarlo, porque se puede también, pero en algún caso concreto capaz que no. Vos ahí estás más informado que Johnny. Pero es lo único, vos lo demás, o lo emulás, o no sé, o lo haces de forma nativa con otro programa, que es lo mejor, en vez de emular. Sí. Mirá, justo acá, Sergio Rondán, que es un capo, acá dice, buenas locos. En Argentina usamos locos como una de las distros de las compus que entregamos en cibercirujas. Mirá que bien. Es un capo. O sea, cibercirujas creo que lo que hacen es agarrar máquinas así viejas, las arreglan todas y las regalan, me parece. Qué bien. Así que... Y claro, ahí locos tiene que correr bien de bien. Qué locos va al palo. Sí, tiene que correr natal. Claro. Sí. No, y aparte otra cosa, no quiero dar muchos spoilers, pero se viene un locos más limpio todavía, mucho más limpio, pero es ahí mejorcito. Estás trabajando constantemente lo que pasa. Sí. Hoy empecé a hacer ahí unas previtas y se puede. Bien. O sea, locos es evolución, ¿entendés? Siempre le estoy metiendo ahí. Oye, te aviso, Hugo, que se trancó tu imagen de vuelta. Sí, estoy viendo, sí. Le doy un refresh. Dale, un F5 ahí. Así que bueno, no estoy solo, locos. ¿Qué onda, linuxeros? A ver, yo uso Illustrator y Photoshop para la facultad ejecutando con Wine. Opa, excelente. Mira, no sabía que se podía. Sé que hace tiempo se podía porque yo lo usaba, pero te estoy hablando hace como 13 años, ¿no? Por ahí. Ahí está. Ahí va, ahora estoy bien. Ah, mira. Justo estoy comentando acá que dicen que usan Photoshop e Illustrator con Wine. Cosa que yo hace como 15 años atrás sí lo usaba. 15 años no, capaz que 13, por ahí. O 12. Cuando estudiaba diseño gráfico, bueno. Bueno, pero mucha gente me dice que hoy en día no se puede. Y para mí se tiene que poder. Y tampoco lo voy a probar, ¿no? Pero. Yo Photoshop lo he emulado. Sin problemas. Ahí está. No lo uso. Es más, no me gusta nada porque a mí me encanta Gimp. Se puede emularlo más bien con Wine. A veces pasa eso, que vos escuchás que dices, no, porque esto no se puede. Y vos decís, pero yo ya lo hice. Y no me costó tampoco, ¿eh? Fue simplemente, fui a Wine y lo instalé a través del instalador gráfico. Ni siquiera por consola ni nada, por terminal ni nada. O si no, a veces con Play en Linux también. No sé. A veces depende de la distro, capaz, no sé. No logro entender eso. Ahí está. Justo ahí hablaste de algo clave y ya se me vino algo a la memoria. Es que cuando yo empecé también, yo tuve un gran error. Que empecé con Ubuntu, como te comenté. Pero yo quería básicamente hacer todo igual que Windows. Quería hasta los mismos programas. Entonces yo pensaba, ah, voy a tener el Office. Voy a tener el Photoshop. Voy a tener esto, lo otro. Y también todo trucho, ¿no? Porque en aquella época era otra mentalidad la mía. Bueno, instalé el LibreOffice. El LibreOffice no. Instalé el Office de Microsoft, todo trucho también. Con Play en Linux. Sí, sí. En 2007 sí que se puede instarlo más bien. No, y en aquella época era la última versión. No me acuerdo cuál puse. Claro. Y andaba lo más bien. Sí, sí, sí. Pero claro, después probé. No me acuerdo si fue OpenOffice o algo así. Que para mí era lo mismo y funcionaba igual. Mucho más rápido, mucho mejor. Claro, era nativo. Y nativo, además. Y no estaba pirateando nada. Claro. ¿Entendés? O sea, ya aunque lo utilices en Windows a los dos, comparás hoy en día LibreOffice y Office, en su última versión los dos, y LibreOffice es mucho más ligero, más rápido para todo. No es necesario el Office de Microsoft. Hay gente que... Hay muchos profesores prendidos a eso. A mí me extraña, o sea, yo me encargo dentro de... Yo no solamente trabajo como profe, sino que también trabajo como técnico en la UTU, en UTU. Sí, yo estudié ahí. Ahí va, ahí va. Y ahí los profes me piden que instale cosas. Yo tengo a cargo la sala informática. Hay otro compañero que tiene a cargo la sala multimedia y así. En la multimedia, él hace lo que le piden a él. Y en la sala informática yo hago lo que me piden a mí. Y me piden el Office de Microsoft todavía. Me piden el Publisher. Loco, me piden cosas que tienen, no sé, mil años que ya no se usan más. O otras que ya fueron sustituidas. Pero los profes no se mueven de ese lugar tampoco. No digo todos. Hay profes que son muy crack. Pero me llama la atención porque yo también soy profe. Y hace años que trabajo de otra manera y trabajo re bien. Y me siento mejor incluso. Todo eso que piden exige pirateo porque UTU no paga nada. UTU no paga una sola licencia. Y si paga, paga alguna licencia visible. Que me perdonen, pero es así. Y los técnicos lo que hacemos... Sí, sí, es gravísimo lo que estoy diciendo. Igual yo me acuerdo que teníamos tipo laboratorio, ¿no? Que armábamos maquita y todo. Era todo trucho eso. Sí, lo es, lo es. Te piden todo. AutoCAD. Te piden la suite completa de Adobe. Te piden, bueno, no sé, un montón de software para un montón de cosas. Hay programas de código cerrado que pagan licencia mensual. Y estamos hablando de capaz que 150, 200 dólares por mes. Y eso está instalado ahí y corre año tras año. Yo, el día que le quieran hacer un juicio a la UTU o a secundaria es levantar una tapita y decir, bueno, dale a esto. Ya está. Bueno, acá en Brasil pasó, ¿sabías? En una universidad de Río de Janeiro. O sea, tenían todo trucho. Dijimos Microsoft y ya está. Y sí. Ah, Windows es otro tema también, ¿no? Y fue no sé cuántos millones de dólares que le metieron de multa. Y capaz que tiene que pasar esto, ¿sabes, Nico? Sí, podían haber usado Linux, no tenían problema. Y sí, claro. Capaz que tiene que pasar para que se den cuenta, porque son cabecitas muy mediocres. Hay mandos medios muy mediocres que están con esa cabeza. Habrá que vos les explicás y te dicen, ah, pero sí, pero nada, igual, déjalo así. Bueno, estaría bueno que sintieran un cimbronazo importante para que cambie la mentalidad. Es lamentable pensar así y decirlo, pero, bueno, no sé. Si alguien opina distinto lo puede decir por el chat, yo qué sé, no sé. Mirá, justo acá Linux y el arte dice, ¿no crees que es mejor usar una distro con sus propias herramientas, su propio software, y no estar emulando software que corre en Windows? ¿Esperan que se comporte y se vea y funciones como Windows? Claro, sí, exactamente lo que decíamos ahora, ¿no? O sea, yo todo eso que comenté fue bien al inicio, que yo cometí ese error de, cuando entré en Linux, quería hacer lo mismo de Windows, ¿no? Hoy en día, obviamente, no. Hoy en día, todos programas nativos, libres, Paddle Live, como ya comenté, Audacity, Gimp, todo eso. Ya está todo nativo, libre, y funciona espectacular. Yo notaba que en el cambio, era tanto lo que estaba procesando, que no me molestaba instalar alguna que otra aplicación a través de Wine, por ejemplo, ¿no? Pero que trataba de sustituir aplicaciones. Aprendí a usar Gimp, yo sabía usar un poco Photoshop, tampoco una gran cosa. Aprendí enseguida a usar Gimp. Las tres o cuatro cosas más básicas, por ejemplo, cortar imágenes, pegar imágenes en donde nunca estuvieron. Empecé a hacer cosas para amigos, ¿viste? Los pegué en la Torre Eiffel. Me hice yo una foto con John Fogarty, que es mi músico de rock preferido. En donde, claro, está mi hermano, abrazado a mí, así, yo lo estoy abrazando, entonces cambié la cara de él por la de Fogarty, parece que estuviera con el tipo, me encantó hacer eso. Y después le empecé a agarrar la mano y me di cuenta que ya estaba lejos del uso de Photoshop, que ya no lo utilizaba más. Lo mismo con Office, lo mismo exactamente. Y así con, bueno, con los demás programas, ¿no? Como decías vos, Audacity. Yo no sé si usaba un Sony Vegas o algo así. También pirateado, lo reconozco. Pero después fui dejando de hacer eso. Ya no me interesa hacer eso, ya no me gusta hacer eso. No le encuentro la gracia. No, además que de última también hay programas privativos muy buenos, que son nativos para Linux, ¿no? Como por ejemplo el Reaper, que es buenísimo. Claro. Es privativo, yo intento no usarlo, ¿entendés? Yo, por ejemplo, uso Ardur. Cuando voy a grabar mis músicas, prefiero Ardur, que la verdad es genial, software libre y tremendo programa. Pero no tiene alguna restricción el Ardur, Nico, algo que tenés que pagar o algo así. Porque yo lo que hice a Sari, me encontré con algo que dije, no, no, esto no me gustó. No me acuerdo qué fue. No. ¿Algo? ¿No? No, software libre. Creo que tiene hasta licencia GPL, no sé cuál versión. Me voy a fijar entonces. Pero software libre. Porque cuando pasó que esta gente de Muse, Muse, del MuseScore, compró Audacity, compró el código y se lo apropió, viste que hubo un revuelo bárbaro, hubo enseguida muchas forks de Audacity. Sí. Y yo empecé a probarlas todas y no me gustaba ninguna igual que Audacity. Para mí seguía siendo mejor Audacity. No sé si fue porque ya estaba acostumbrado y ya sé cómo hacer y lo hago rápido, todo lo que hago con Audacity. Pero en Ardour hubo algo que no me acuerdo qué fue. Después me voy a fijar y lo conversamos. Pero bien. Bien, si vos la usás, está genial. Sí, claro. Sí, o sea, ahora como que no estoy grabando mucho así mis músicas, porque estoy medio parado así musicalmente. Entonces como que no estoy usando Ardour. Es más, ni siquiera lo tengo instalado ahora. Pero para ediciones así básicas, así del canal y eso, Audacity. Pues básicamente lo que hago es quitar un poco de ruido, aumentar el volumen, meterle un compresor y ya está, solo eso. Yo encontré efectos que me permiten hacer una voz en off, como si yo no fuera el que estoy hablando. Me ha dicho Nacho, de Entropía y otra gente también, que no parezco yo cuando hago introducción de algunos videos. Bueno, eso es porque le bajo el tono, medio tono o un tono, le pongo reverberancia, compresor, un montón de cosas y parece que está, no sé, tremendo locutor hablando para vos. Podría decir, no, sí, hay un loco del Canal 10 ahí hablando para mí. Claro. Pero no, soy yo con el Canal 10, vive esa criolla. Peñarol Inteligencia. Uh, no, nacional. Vamos arriba nacional, claro. A ver. Yo tengo gama, soy un man ya amigo. Ahí está. Mirá, acá dicen, Jenny Ciel, Linux Minty, estoy súper contento, pero sí se sufre un poco al principio, solo al acostumbrarse. Ahí está, sí. Sí, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? Al principio, pero después que estás acostumbradas, no querés volver nunca más, me parece. Exacto, exacto. Por ahí te empezás a dar cuenta, como que abrí los ojos, ¿no? Además no estás adoctrinándote, estás liberándote, esa es la diferencia. Claro, exactamente. Y estás empezando a aprender cómo funciona el sistema, ¿no? Porque una cosa que yo siempre digo en el canal es que pueden pasar, no sé, 20 años que vos usás Windows y en realidad lo único que aprendiste es hacer clic aquí, clic allá y ya está. Exacto. Ah, ¿cómo hacer tal cosa? Ah, bajás tal programa y el programa te lo hace y todo así, pero en realidad no estás aprendiendo ni viendo qué es lo que pasa en el sistema, ¿me entendés? O si no yo veo que hay gente que usa Windows, de repente, ah, voy a formatear, no sé, un disco, ¿no? Ah, bajo tal programa, no sé qué, tipo. Sí, sí, sí. En Linux habría que terminar ahí. O reinstalá que se soluciona el problema. Sí. Tienes un problema determinado, reinstalá que solucionás. Ah, si haces eso en Linux es como que estás penalizado, ¿viste? Como que bueno. Claro, no es la solución. No, 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 no. Y no lo digas, si lo haces por lo menos no lo digas. Sí, mirá, justo acá dicen, ¿qué opinan de ReactOS? Yo qué sé, para mí, si querés eso, mejor usa Windows, me parece. No lo usaría para mí, pero está bien. Es cierto, hay una anécdota ahí que me parece que está buena, que Richard Stallman empezó como a presionar a Microsoft cerca de, no sé, por los 99, por el 2000, 2001, por ahí, con que los usuarios tenían derecho a saber cómo Windows hacía las cosas y que se precisaba ver el código, por lo menos una vez ver el código de Windows para ver cómo gestionaban ciertos procesos. Y los tipos liberaron el código de Windows 2000 en ese momento, eso es lo que estoy enterado. ¿Liberaron? ¿Y dónde está? Sí, no sé, no sé. En ese momento, mirá que no sé si es así lo que estoy diciendo, pero estoy casi seguro, y de ahí nació ReactOS, de revisar ese código y montarlo en un núcleo Linux y ver cómo hacía las cosas y no sé qué, y ahí empezó la historia de ReactOS. Si no estoy mal informado, ojo, habría que buscar información, no quiero decir un bolazo. Ah, mirá, justo ahí dicen, ahí me suscribí al canal de Entropía Binaria, muy buena la charla, aguante Linux, saludo pa' los dos. Gracias, salí de la ventana, muchas gracias. Viste, tremendo nombre ese canal, salí de la ventana. Sí, 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 tal cual. Bien, bien ahí, gracias. Linux te entusiasma y te incentiva a aprender cada vez más, exacto. Bueno, yo por ejemplo soy un loco por Linux, por si no se dieron cuenta. Exacto, exacto. O sea, le decía a Nico ayer que íbamos a quedar locos por Linux, porque son, Glicos me manda 10 audios y yo le mando 11 y el 12 y yo 13 y el 14, no es como que alguien dice, bueno, vamos a ir bajando acá, no, es cae más, cae más, cae más, 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 y ya, es una locura. No, y eso se hace escarbar y cada vez hay más y más y más. Sí, salta de todo ahí. Aparte tenemos apasionamientos muy parecidos también. Sí, aparte, algunos, o sea, los que son seguidores del canal ya saben que soy bajista y Hugo también es bajista, ¿entendés? Los dos somos de Uruguay, los dos tomamos mate, los dos somos linduceros. Los dos recibimos improperios por tomar mate y por lucir como lucimos y todo así, pero no importa, vamos los pibes. Ah, sí, porque una vez, esto lo comento así abiertamente, bien cuando empecé el canal y todo, creo que una de las primeras veces que tomé mate en un video, hubo un comentario que me dijo, ah, sos un indio de miércoles, ¿entendés? Obviamente dijo otra palabra, ¿cómo podés tomar eso que es un asco, no sé qué? Bueno, está, no sé, así soy yo y en Uruguay se toma y no es un asco, es genial. Aparte era la bebida del gaucho, no sé si el indio tomaba mate, probablemente sí, pero se asocia al gaucho, en el río La Plata es el gaucho que toma mate, no sé, digo yo, hasta el error. Gente que no sabe que comenta cualquier cosa, ¿viste? Que vaya a leer algún librito, Nico. Sí, igual está. A mí me mandaron, la de hippie me la mandaron varias veces ya, por lo menos dos veces, de forma muy hiriente además. Bueno, es que al Richie hay gente que también le dice, ¿entendés? Yo vi ya en varias páginas que dicen que es medio hippie, no sé qué, hay gente que está en contra del Richie y no sé por qué, para mí es un capo. Es verdad, sí. O sea, obviamente empresas privativas van a estar en contra, eso sí lo entiendo. Claro que sí. Pero gente así común y corriente que no tiene nada que ver con nada y está por afuera, le tienen bronca. Obviamente. Es el mayor militante por el software libre que me parece que es la imagen del software libre, el tipo, del open source. Yo lo he criticado en algún video, pero es no por su trabajo ni por su legado, sino cuando hubo aquel problema con, bueno, con Minsky y con otros tipos más de la universidad donde él trabaja, que el tipo estuvo saliendo a defender a un amigo y con cada dicho pretendía defenderlo y se enterraba más y más y más y que saltó gente por todos lados pidiendo que dimitiera de la Free Software Foundation y demás. Ahí sí, hice una, cuando salió la película Asquerosamente Rico, un poco antes de eso yo saqué un videíto ahí en esos momentos y ahí me cayeron por todos lados, ¿no? ¿Qué sabés de Stallman? Digo, pero no, no, no es que qué sé o qué no sé. Es que estoy hablando de una cosa que es real. Y bueno, nada, por suerte la mayoría tiene como 96,7% de comentarios a favor porque YouTube te los mata, ¿viste? Y un pequeño puñadito de gente que le cayó horriblemente mal. Pero bueno, así es, Nicolás, la historia. Gente así siempre hay. Yo me acuerdo que antes en YouTube cuando se veían los dislikes en los videos, yo una vez entré a ver un... o sea, me apareció nomás un video de gente que estaba, no sé, juntando dinero y haciendo cosas para tratar de limpiar el mar y todo eso y estaban ahí limpiando el mar porque obviamente estaba todo contaminado. Y tenía no sé cuántos miles de dislikes y tipo, ¿qué onda, loco? O sea, están haciendo algo bien y gente que está en contra, o sea, qué gente idiota. Bueno, mirá, hablando acá, un comentario dice... Esto no sé si están así, porque tengo entendido que... o sea, hay licencias ahí y solo Intel y AMD tienen permitido hacer procesadores de esa arquitectura. Entonces no sé, si hace va a tener, no sé, que entregar muchos millones de dólares. Y aparte va a tener que superar AMD, cosa que no va a poder. Perdón, perdón, pero tenía que decirlo. Oh, yo uso AMD. Claro, yo también. Ah, excelente. Oh, por eso. AMD no se puede superar, o sea, que a cualquiera que quiera hacer eso, yo le diría no, no pierdas el tiempo, arranca para otro lado. Gráficas, no, porque son las mejores en AMD para mí y procesadores tampoco porque los mejores son AMD. Lo demás, bueno, no sé, tarjetas de sonido, pichulaje, viste, tipo, ahí tarjetitas de redes, si querés metete, pero procesadores y gráficos no. Claro, para mí en Linux sí, lo mejor es AMD para gráficas, ¿no? Pero entiendo que Nvidia está un poco más adelantado, me parece. Pues está haciendo mucha tecnología muy avanzada y cosas así, pero bueno, en Linux no va, me parece. Es posible, pero yo soy un soldadito de AMD, lo que pasa, ahí no razono nada, ahí me pongo el casco, la bayoneta y voy para adelante como un campeón, así está, ¿no? Sí, sí, yo también, ¿no? Viste que aparte, hasta Linus Torvalds hizo F, NVIDIA. NVIDIA, I love you, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro. Si él hizo eso, tipo, ¿quién soy yo para contradecirlo, no? Linus Torvalds quiere tanto a NVIDIA como a Valmer a Linux, ¿viste? Claro. Qué grande la gente, vos ahí comentando. Gracias, Henry. Sí, no, estoy medio callado porque ando leyendo ahí un poco de todo. Sí, sí. Por eso. A ver, que el gráfico integrado de Intel es mejor de AMD. Que el de Intel es mejor que AMD, no, me parece que AMD es mucho mejor. O sea, AMD tiene, o sea, es un Radeon ya en el procesador, una placa gráfica AMD Radeon en el procesador. La única diferencia con la gráfica dedicada es que la gráfica dedicada ya tiene VRAM separada. En el procesador vos tenés que compartir la RAM, nada más, que es un poco más lenta también, ¿no? Porque, tipo, las máquinas ahora, por más que tengan la última generación, tenés de DR4, ¿no? Y, o sea, no sé si ya salió DR5, pero está. Como estoy en Brasil, todavía falta para que llegue acá, ¿no? Acá hay, pero nadie arma máquinas con eso. Claro. Entonces está, pero no sé. Claro, mi gráfica, por ejemplo, que es dedicada, tiene GDDR5. Ya debe haber GDDR6, me imagino. Para placas madres ya hay DDR5, pero las gráficas no necesitarán por DDR6 o DDR7, no sé. No sé, capaz que es un disparate. Siempre la gráfica es más rápida todavía que la RAM de la madre. Exacto. Entonces, bueno, esa es la diferencia nomás. No, y con Intel yo, por ejemplo, es difícil así correr juegos muy pesados. Tenés claro que con los últimos Intel sí podés correr algunos juegos, pero no es lo mismo a una Radeon, me parece. Aparte, Nico, yo pasé por esta experiencia, seguramente muchos otros también. Yo probé el poder de un Ryzen 3400G con refrigeración líquida para que veas lo que es la potencia de AMD en gráficas y levantó que es una animalada lo que ese procesador ya rendía bien, pero ahí pasó a rendir a un nivel galáctico. Realmente, realmente. Solo por ponerle refrigeración líquida, nada más. Así que es muy potente la gráfica de AMD integrada. Sí, 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 totalmente. Mira, justo acá Linux y el arte dice, siempre elijo Intel en laptop y desktop. ¿Está bien? O sea, yo en las pruebas que hice para mí siempre fue mejor AMD, ¿no? O sea, yo antes, o sea, toda la vida usé Intel. Menos ahora, que me armé una máquina desde cero, compré todas las piezas y elegí armarme AMD. Y todo eso se me abrió así, o sea, me hizo clic la cabeza después de que Linux Torvalds dijo que usaba y recomendaba AMD porque iba mejor en Linux. Y como yo solamente uso Linux, voy a tratar de comprarme el mejor hardware para Linux, ¿no? Dentro de mi presupuesto, ¿no? O sea, si pudiera me compraría, no sé, un Ryzen 9, yo qué sé, séptima generación. Ah, o un Trey Ripper. Claro. Si yo estuviera aquí, claro. Pero, está, ya lo que me compré me salió caro. Pero bueno, hice tremendo sacrificio y pude y estoy re contento, la verdad. Y, no, aparte, sí. Y, tipo, yo qué sé, para compilar me parece una locura. Va todo recontra repalo. Y todo lo que es... Sí, aparte hay una colaboración muy estrecha de AMD con Linux. Eso es lo que hay que darse cuenta. Claro. AMD con OpenSUSE colabora, que es un disparate, por ejemplo. OpenSUSE es corazón con corazón, así, a full. Una de las cosas por qué me gusta OpenSUSE también. Por eso me está costando... Ahí me decían hoy, te estamos esperando en el lado oscuro. Me están llamando para el lado de Arch porque saben que es la distro que voy a usar, lo más probable, si dejo de usar OpenSUSE. Pero, está, pero OpenSUSE tiene como... me cuesta salir de ahí. Yo ya pasé por Arch y Arch. ¿Cómo, cómo? No, que yo ya pasé por Arch y me gustó. Lo usaba con OpenBox. Lo instalé todo de manera tradicional. Está notable. Y andaba al repalo. Pero después, viste, me dio toda aquella locura de no se estendé y ahí pasé a... Artix. No me acuerdo si pasé a otra distribución en el medio. Creo que no. Lo que pasa es que en tu caso, Nico, vos le entraste a los procesos más internos de los sistemas y aprendiste un montón. Porque estás construyendo un sistema. Entonces, tenés que aprender. Porque si no, caes en la misma que todo el mundo. Hacés un resping o haces un, no sé, agarrás a Pupi, lo acomodás como vos querés, lo convertís en Inso y lo metés en Internet. Y no estás haciendo eso. El seguro tuyo es mucho más profundo. Yo hago eso, sí. ¿Eh? Yo hago eso, sí. Sí, yo también lo hago. Pero Locos no es así. Pero Locos no es así. El tema es así. Locos empezó siendo tipo un resping de Antix. Pero empezó como una joda, básicamente. O sea, lo hice por curiosidad y por hacerlo, ¿está? Solo que la distribución como que fue creciendo y se me fue de las manos. La gente lo empezó a usar. Le empecé a invertir tiempo. Acabé de dejarlo mejor. Y después empezó a hacer un proyecto serio, ¿entendés? Y ahora ya no depende más de Antix. Incluso tenemos nuestro propio repositorio y todo. O sea, Antix puede explotar y a nosotros no nos afecta. Para nada. Bueno, a eso me refería recién. Que te lo tomaste en serio el proyecto. Bueno, sí, o sea, Locos ahora depende solamente de Debian y de mi repositorio, básicamente. Porque el repositorio que tiene Locos es un repositorio de no-system-d. Para algunas librerías y cosas así. Porque si no, solo con el repo de Debian no podés. Directamente, en algún momento se te va a romper todo. Sí, ¿tenés que recompilar paquetes todo el tiempo? O sea, hacer lo que hacen las distros grandes. O todas las distros, cada vez que están en la versión hay que recompilar todo. A recompilar y empaquetar. Y sí, ahora salió XFC 4.18 hace poco y ya lancé una nueva versión. Solo de 64 bits. Y tuve que compilar todo XFC 4.18. Y lo recompilé como 5 veces todavía. Porque al principio lo empaqueté todo en LPKG y no funcionaba. Por alguna razón cargaba todo mal. Y eran varios paquetes. Después dije, bueno, voy a hacer un meta paquete en LPKG. Y todavía lo tengo por ahí, el paquete ese. Lo mismo, no funcionaba. Y bueno, después empecé en dev y cosas así. Bueno, hasta que lo hice andar. Estuve como dos semanas compilando y empaquetando y probando XFC 4.18. Eso merece el respeto mayor. Eso sí que es jodido porque yo he hablado con empaquetadores de otras distros. Y el laburo que tienen los tipos no es ninguna pavá. Es más, es tanto laburo que un empaquetador tiene 20 programas. Por ejemplo, GIMP, Inkscape, Audacity, no sé qué. Otro tiene otros 20. Y así, y bueno, y el usuario cuando migra de una versión a otra siente que hay pocos paquetes. ¿Por qué? Porque los tipos están reempaquetando todo. Y después hay una segunda sección de software que siempre queda para atrás. Y que reempaquetarla también, no es pavada lo que haces, Nico. La verdad que es un laburo interesantísimo el casego. No, pero con todo esto yo aprendí un montón de cosas. Y lo que hago, tipo, lo hago porque me gusta además. O sea, claro que por un lado quiero ayudar y hacer mis aportes para la comunidad, ¿no? Que principalmente lo hago con locos. Pero me gusta lo que hago, ¿entendés? Y siempre estoy aprendiendo. Se nota que sí. Y estoy aprendiendo metiendo las manos en la masa. ¿Entendés? Así es como se aprende, me parece. Exacto. Porque hay gente que, claro, que... Si hay gente que pide, por ejemplo, ah, video de tal cosa. Sí, está bien, los videos ayudan. Pero no es solo videos. Hay que embarrarse, ¿entendés? Meter la mano ahí en el teclado, romper todo. Y bueno, después lo arreglás y aprendés. Creo que va por ahí. Aparte lleva mucha preparación hacer videos, ¿no? Es así ponerse adelante de la cámara y decir cualquier cosa como hace quizás otra gente, ¿no? De la que hemos hablado. Claro. Si tú ves que tienes millones de... No, pero es complejo el proceso porque tenés que armarte un guión por lo menos en la cabeza y después hablarle a la cámara y después subirlo para que la gente te vea y te escuche y le sirva lo que estás haciendo. Claro. No es por la bonita cara porque de este lado por lo menos no se puede esperar mucha belleza. Entonces por eso no podría ser. Pero aparte, claro, hay otra cosa. No podés hablar cualquier cosa. Porque hay temas que son muy delicados y si hablas se te viene todo el mundo encima y la idea no es ganar hate tampoco. Y también hay temas que me gustaría hablar y sé que no son interesantes para la mayoría. Entonces, bueno. Te puedes dar el gusto una vez cada tanto a decir lo que vos quieras. Pero en realidad tenés unos usuarios que te están esperando que salgan los videos y vos sabés eso. Entonces es una mezcla, ¿no? Mirá, justo acá el Gusti de salir de la ventana dice Ya perdí la cuenta de la cantidad de máquinas que reviví con Locos. Tremenda distro. Claramente la distro del pueblo. Bien ahí. ¿Cómo te banca la gente? Sabés que a mí, antes de conocerte a vos, Nico, o sea, sí sabía de tu canal, pero antes de haber hablado contigo así personalmente, ya me preguntaban en el canal, ¿qué te parece, Locos? Y yo no sabía qué decir porque no lo había probado, pero a la vez me habían llegado buenos comentarios también dentro del grupo de Telegram. Y yo decía, me parece que está bien. Me parece que para máquinas que no tienen un hardware muy potente es lo ideal. No sabía bien qué más decir. Ahora está bueno porque estamos conociendo más los pormenores, por lo menos desde este lado, ¿no? Sí, igual, ojo, hay que tener en cuenta que tampoco hay una empresa ni nada de eso atrás de Locos. Sino que, básicamente, a ver, tengo que hacer casi todo yo. Hay un profe de portugués y español que es el uno allá en Brasil, que sigue todo ahí. A lo Volkerding, ¿no? Pero no, pero hay una persona que me ayuda mucho, que bueno, ahora está medio que sin internet, entonces no me puede ayudar tanto, que es Anonizar. Quien está en el grupo ahí de Telegram lo conoce. Y después había dos pibitos más, que es Ángelo y el Rafa, que, bueno, ellos empaquetaron algunas cosas en el EPKG, ¿entendés? Y bueno, nosotros cuatro tenemos un grupito de Telegram escondido, ¿no? Solo de desarrollo de Locos. Y a veces, ¿viste? Comentábamos alguna cosa, pero... Básicamente, el peso cae sobre mí, casi todo. Y me gustaría que la gente se cope, o sea, gente con tiempo y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y con la mentalidad de para dónde va Locos, que aporte, ¿no? No digo de dinero, sino que aporte con cosas para el sistema. Con paquetes, por ejemplo, o soluciones de algo, o yo qué sé. O programas. Una pregunta, Nico. ¿Aceptás fans de SystemD? No. A los bananeros, ¡sape! No, lo que pasa es que mucha gente ya me pidió, ¿no? Que, ah, le tenés que meter a SystemD. Incluso hay un grupo de Facebook, o sea, yo no tengo Facebook, ¿no? Pero me mandaron ahí capturas de pantalla mostrando, ¿no? De conversaciones, que dice, ah, ojalá que el creador de Locos recapacite y le ponga a SystemD. Recapacite, pero no es recapacitar. No es recapacitar, ojalá recapacite vos, le digo, ¿entendés? No, claro. No le puedo decir eso. O sea, pero... O sea, no te gusta, no lo uses. ¿Entendés? Pero ¿por qué quiere a SystemD? Andai usa Debian, entonces. Locos es así, tiene esa filosofía y ya está, y no va a tener nunca a SystemD. Yo lo uso porque es lo que ofrece OpenSUSE, y está, y no tengo mucho argumento para discutir eso. Simplemente sé cómo funciona y nada más. O sea, al que le gusta está bien que lo use, está para usar. Es que a mí ni siquiera me gusta, es que está ahí y opera por sí mismo y chao. Sí, bueno, está bien. Pero decir, ¿no? Recapacitar y cambiarlo, pa, yo qué sé. Traté de hacerlo, como te comentaba, y fue imposible vos. Bueno, pues eso es imposible hacer eso. Claro, por ejemplo, sí, lo que pasa es precisar otro repositorio, ¿entendés? Aunque vos le cambies el init, después vas a precisar otro repositorio. Que si no, al final vas a terminar rompiendo todo. Es que ni siquiera arranca. Por lo menos como lo hice yo, que no tengo experiencia en eso. Seguí varios tutoriales que encontré por ahí. Incluso hay uno que es de OpenSUSE, es oficial. Pero tiene soporte hasta la versión 15.2. Y OpenSUSE ya va por la 15.4 migrando a 15.5. Entonces, ya no. Si ya OpenSUSE mismo te dice, quitamos el soporte a esa tarea, es alguien como vos que agarre el sistema, lo recompile todo y le saque el sistema de, no sé. Sí, no, pero yo en realidad no hice todo ese trabajo. O sea, como te dije, todo empezó con Antix. Que Antix ya viene con System 5. Después bueno, llegó un momento que Antix me dio muchos problemas y simplemente le quité todo lo de Antix. Vi tu video, estabas re quemado. Re quemado, sí. Aparecían programas dobles, todo eso lo vi, eso lo vi. Pero eso pasó 400.000 veces, llegó un momento que dije, no, no puedo más, ¿entendés? Limpié todo y quedó apenas solo la base de Debian, básicamente. Y quedó algún programita de Antix, como por ejemplo un formateador de USB que tiene Antix, que está bien, lo dejé. Tiene otro para crear USBs booteables, como que fuera tipo Etcher, pero DMX, bien ligerito. Lo dejé y cositas así nada más, ¿entendés? Pero depende solo de Debian, incluso ahora tenemos nuestro propio repositorio, creamos nuestro propio gestor de paquetes. A ver, Antix tenía por ejemplo un centro de control propio de ellos, que los cuales usaba. Cuando me separé de Antix, tuvimos que crear nuestro propio centro de control solo para no usar el de Antix. Pues no quería saber nada de Antix. Y el init de Antix, que es el 2.96 hasta ahora. Bueno, yo recompilé el 3.0.2, después el 3.0.4 y ahora el 3.0.6. Entonces no dependo del init de Antix tampoco, sino que yo mismo voy y lo compilo. ¿Entendés? Está notable, está notable. Entonces hay trabajo atrás de locos. Claro que hay trabajo, por supuesto. Y hoy en día no depende para nada de Antix. No, y aparte otra cosa. Le ganaste a Linux Mint en versión Ubuntu. Pensalo de esa manera. Pero, sí, otra cosa, ¿no? Es como que vos pones a Locos y a Antix al lado y tipo son dos distros que no tienen nada que ver. Ni en el visual ni cómo es por dentro. Es muy diferente. Eso es personalidad. Sí. O sea, hay códigos ahí nuestros que le metimos. ¿Entendés? Mirá, acá dice en la radio de Locos, una masa. Ah, sí, porque otra cosa. O sea, yo tengo un VPS, ¿no? Y ahí hice un servicio de música que queda corriendo en loop infinito. Y bueno, hice un mini programita con un script que lo empaqueté en el EPKG. Y cualquiera puede escuchar radio ahí. Sin interfaz gráfica, corriendo un comando. De la terminal, sí. Tipo vía streaming. Y es una radio ahí rockera que hice para hacer otro aporte, ¿viste? Para aprovechar más el VPS. ¿Qué música pasás, Nico? ¿Pasás música elegida por vos? Sí. ¿O una respiración grande, grande? ¿Y pasás eso? Sí. Mirá, justo ahí, otro vibro, loco. Mister Suriné, gracias, loco. A ver, yo uso System D para poder usar System ZTL. Está bien. Sí. O sea, quien lo use, está bien. Coincido con Mister Suriné. Sí, yo lo tengo que usar en el VPS porque las distribuciones que me daban para elegir, o sea, las imágenes eran todas con System D. Entonces, bueno, está. ¿Uso System D? O sea, el servidor no me molesta, está. El servidor no es mi máquina principal, ¿entendés? Y si es lo que me dan para elegir, bueno, me adapto. Ya está. O sea, sé usar System D también. Incluso creé todos los servicios de todo lo que está corriendo en mi VPS. Y no tengo problema. Pero ahora yo me siento mucho más cómodo con System 5, por ejemplo. Que, bueno, todo esto ya te lo conté la otra vez, pero... Sí, 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 pero... Antes yo tenía un servidor acá que era tipo una máquina física, que era el Xeon. O sea, un Xeon de 4 núcleos con 8 GB de RAM. Esa era mi máquina vieja antes de armarme el Ryzen. Y bueno, yo ahí le había puesto a Locos y ya está. Y desde ahí corrí a todos los servicios. Y jugábamos siempre ahí. Y tenía un mini servidor web también con Apache 2. Eso está bueno, porque no solamente lo haces para la gente, sino que lo usás vos. Eso da otra confianza. Genera otra confianza también a la gente. O sea, si mirá, lo hago para la gente, pero yo uso, no sé, Debian. Y ahí qué onda, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahí justo comentaron, ah, System CTL. Sí, pero a ver, en System 5, por ejemplo, es re fácil también. O sea, como te comenté la otra vez, ah, vos querés arrancar, no sé, Cups. Así es, Service, Cups, Start. Es más sencillo todavía, porque lo nuestro existe en CTL, Verbo, o sea, Enable, por ejemplo, y Demonia, FirewallD, por ejemplo. Es un poquitito más largo. Y antes cuando había .service, era peor todavía. Ahora se simplificó un poco. Sí. Y, no, lo que tiene de diferente nada más, por si querés arrancar los servicios de manera manual o algo de eso, o sea, configurarlos para que arranquen, ¿no? O sea, configuración de manera manual. Es que vos tenés seis niveles en System 5. Eso es algo ahí más complicado y bueno, no me voy a poner a explicar eso ahora. Pero, está. Cosa que en System DSO no existe, sino que levanta todo a la vez y ya está. Bien. ¿Entendés? Pero, como te comenté la otra vez, para eso, ¿no? Podés usar OpenRC o Runit, que también levantan todo a la vez y son rapidísimos. System 5 lo que pasa es que ya es viejo, ¿no? O sea, sigue actualizando, obviamente, pero tiene toda esa filosofía de Unix de que si anda bien, no lo toques. ¿Entendés? Sabés que, hablando de Unix y filosofía de Unix, vos me habías dicho la otra vez la filosofía Kiss y yo te había dicho Keep it Simple and Secure y es Keep it Simple Stupid. Tenías razón vos, me parece tremendamente agresivo eso, ¿sabés qué? Dije, pa, ¿por qué tiene que ser así? Manténlo simple, estúpido. Y eso es como, pa. Sí, yo qué sé. Yo no lo intenté, pero la filosofía está buena. No por vos, pero fue una inducción sin querer tuya a que yo buscara. Yo pensé que era Keep it Simple and Secure. No, no. Pero no, Keep it Simple and Stupid. Sí. Se ve que estaban medio heavy los Unix, men. Sí, no, quien sigue eso así al pie de la letra es Slackware. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, desde que lanzaron su primera versión hasta ahora, hasta la versión 15 o la current, sigue igual, con esa filosofía al palo. Y está bien, ¿no? O sea, a mí me gusta que la distro no cambia, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos, no sé, con Ubuntu, ya cambió 400 millones de veces. Que se vea el ADN y que sea más o menos el mismo siempre. Y que lo que se espera surja de ese ADN, no surja de una decisión errática que, bueno, vamos a hacer esto y chau. ¿No? Entonces, ¿qué puedo esperar? Yo sé lo que puedo esperar después. Eso es porque siempre es lo mismo, más o menos. Hay cambios, como decía tu amigo de Brasil, ese que es un crag en Slackware. Slack Chef. Sí, Slack Chef. Yo espero cambios. Se puso mucho más moderno y todo, pero en el fondo es más o menos lo mismo. Claro. Estuvo, creo que, seis años sin actualizarse Slackware, por lo que viene este video. Sí, bueno. Y nadie lo dejó de usar por eso. Nadie se quejó ni dijo, ay, esto ya lleva muchos años sin actualizarse, me voy para otro, me voy a Ubuntu. Nadie dijo eso. No escuché a nadie decir eso. Sí. Hay un video muy gracioso de ese loco, del Slack Chef, que, o sea, hace como seis años, el loco estaba, o sea, estaba Slackware 14.2 y él hizo un video diciendo, ah, Slackware 15 ya está por venir. Y pasaron seis años. Pobre tipo. El loco estaba convencido que ya estaba por salir Slackware 15 y pasaron seis años. Y ahora este año, este año tiene que salir Slackware 15.1, que, bueno, va a ser un poco más actualizado. No, yo creo que sí va a salir, realmente. Supongo que va a venir con kernel 6.1, porque cada versión de Slackware estable siempre trae la última versión del kernel, ¿no? La última LTS. Entonces, supongo que va a venir con la 6.1. Y además, Slackware cumple 30 años ahora. Entonces, a modo de celebración, para mí tienen que lanzar, sí, una nueva versión, la 15.1. Y sí, es un número redondito. Sí, muy redondito. Es importante. Claro. ¿Cuánta gente se subió a SLS? SLS. Y qué importante es la historia en los sistemas operativos Linux, basados en Linux. Qué notable. Slackware y Debian, dos titanes, dos pesos pesados, sin lugar a dudas, que dan vida, una vida maravillosa a todo el ecosistema S. Sí, SLS ya murió, pero fue como que la primera, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, y aparte Slackware era basado. No me acuerdo bien qué significaba. Era Soft Landing Linux System, creo. Algo así. Sí, sí, sí. OpenSUSE también se aprendió de eso. Y se aprendió de Slackware. Los de OpenSUSE creaban manuales para otras distros. Así empezó OpenSUSE. Creaban manuales y enseñaban a usarlo y instalaban otras distros, o sea, en las empresas, y daban soporte a otras distros. Hasta que agarraron el código de SLS y dijeron, bueno, si mal no recuerdo, y dijeron, bueno, listo, vamos a hacer nuestro sistema operativo y le vamos a dar soporte a nosotros y todo lo demás. Tremendo, medio como Bill Gates, ¿viste? En los inicios. Sí, mirá, justo acá están preguntando, ¿Slagware no tiene gestor de paquetes? Pero claro que sí, Slackware fue la primera distribución que creó el primer gestor de paquetes. Y hoy en día es el Slack PKG, que creo que fue creado por un brasilero que se hace llamar Peter Punk, que es bien amigo del Slack Chef. Después tenés el PKG Tool, también, que te sirve para un montón de cosas, para administrar los paquetes, para borrar, o sea, todo con menú dialog, está bien intuitivo. Y es igual de hace mil años, pero ahora, y sigue funcionando, obviamente. O sea, la distro no cambió. Y después, bueno, tenés el de Slack Wills, que eso ya es parte de la comunidad, que son scripts. Y ahí tenés también, sí, paquetes, o sea, binarios ahí de la comunidad. Lo que pasa es que Slackware, por si no sabías, el repositorio es re chico, creo que ocupa 39 GB, nada más. Es re poquito. El de Debian, por ejemplo, ocupa creo que 160 GB. ¿Y qué es lo que deja afuera Slackware? ¿Programas que consideran que no son funcionales del todo? Un montón de cosas, yo qué sé. Sí, lo que pasa es que, claro, o sea, muchas cosas lo tenés que compilar, y Slackware es una tremenda distribución para compilar. Ahí, en Slackware, o aprendés, o aprendés. Sí, claro. ¿Tendés? Ah, geniales. Y, por ejemplo, en Slackware 15, recién habían metido en el repositorio al NeoFetch, por ejemplo, que antes no estaba, y CadenLive. ¿Entendés? Bueno, sí, loco, dos programas súper que están en todos lados. Fundamental, en NeoFetch todo bien, pero CadenLive no sea malo. Sí, ahí había que instalarlo, viste, con, bueno, lo combinabas a mano, ¿no? Que es difícil porque son 400.000 librerías de QT, librerías de audio, video, de todo. O usabas un script de, creo que es de Alien Bob, que es como la mano derecha de Patrick Volker. Exacto. Sí. No, y ese, el Alien Bob hizo todas las, o sea, todas las ISOs de Live Slack. No sé si sabe lo que es. Es cierto. Es cierto, sí. Los que no saben son las versiones Live de Slackware, que se llaman Live Slack y ya traen entornos de escritorio, ¿no? Como Mate, por ejemplo, bueno, hay con XFCE, KDE y otros por ahí. Lo voy a haber hecho sin que se enterara Volker, porque si no, viste que es un tipo que centraliza demasiado. Claro, no sé, capaz que logró un producto de excelencia y fue y le dijo, mirá, te quiero mostrar esto, pero si no te gusta lo destruyo. Y capaz que vos le dijo, bueno, sí, está bien, dale, publicalo. Claro, lo que pasa es que a Patrick Volker, si le entregan las cosas ya prontas, ya listas, y funcionan, y de repente lo prueba y ya está y funciona, muy probablemente lo mete en el repositorio. Bueno, y si es una ISO, así, Live Slack, ¿no? Principalmente viniendo de alguien Bob, que ya lo conoce, dijo, ya está, funciona, lo metemos. Total. Yo me siento bien porque tengo una sola cosa en común con Volker, es un monstruo, yo no puedo acercar demasiado a ese ideal, ¿no? De supercrack. Me gusta mucho la cerveza y al tipo también. No sé a vos, Nico. A mí me encanta también. Ah, bueno, ya estamos parecidos a Volker. No, vos me ves ahora tomando mate, pero de noche, todas las noches tomo cervecita. Somos dos. A mí me gusta la cerveza negra, ya en el grupo lo saben, es lo más grande que hay para mí. Acá en Uruguay hay una cerveza que está muy bien, que no voy a decir la marca, pero es grande, enorme. Sí, que empieza con P. Hay dos que empiezan con P. De nombre de mujer esta. No, la otra es puro marketing. No, no, esta es la de nombre de mujer, que es lo mejor que hubo siempre. Así como es AMD lo mejor, bueno, esa es lo mejor y no hay otra. La cerveza negra, Dunkel, se llama, ahí ya saben lo que es. Está excelente. Bueno, y esa ha bajado. Es más, en el almacén de la Quina la compran por mí porque no la toma nadie. Así que está. Pequeño dato curioso. Excelente. A ver, sigo leyendo un poco los comentarios. A ver, yo usé Void, me parece una maravilla de distro y mi escritorio es Mate, con cual llevo años. Excelente. Mate es muy buen escritorio. Excelente. Viste que la otra vez yo te comentaba en los audios también, Void es tremenda distro. Viste, loco. Sí, sí, sí. Loco, para mí Void es tremenda. Y justo la otra vez te comenté, Mate me parece un buen escritorio también. Gracias a vos aprendí que no es Mate, que es Mate. Yo le decía Mate a ese escritorio. Claro, porque fue creado por Germán Perugorria, un argentino matero. Y supuestamente el logo es un Mate visto desde arriba. Yo no sabía eso. Te estás transformando en ninja. Sí, lo que pasa es que está bravo el calor y si prendo el turbo no se escucha bien. Ah, bueno. Está muy bravo. No sé cuántos grados hace. Bueno, mira, justo Manos y Máquinas, Entrevideos, que es un colega youtuber liluxero. Dice buenas tardes a todos y que terminen de pasar un buen rato. Así que no sé si todavía estás. Te mando un saludo, loco, y gracias por pasarte. A ver, estoy iniciando recién en Linux y estaba pensando seguir este camino. Instalar Manjaro, Endeavor, Arch Linux. ¿Cuál sería el camino si quiero terminar en Slackware? No sé, lo que pasa es que base Arch no tiene nada que ver con base Slackware. Yo te recomiendo primero empezar a usar distribuciones y adaptarte, conocerlas. Y cuando te sientas listo, que ya la dominás, bueno, ahí si querés, pasate a Slackware. Slackware precisa mucho laburo de parte del usuario y si va a ser la primera que vas a agarrar, está bien también, ¿no? Pero vas a trabajar un montón y capaz que te vas a romper mucho la cabeza. Tampoco empezar por Ubuntu, ¿no? Siempre hay 449 distros más para elegir. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Slackware tenés que saber compilar. Si no, estás como que atado de manos, básicamente. O sea, no te digo ser un super capo compilador extremo así, nada, pero saber compilar alguna cosita, ¿no? Y de a poquito vas aprendiendo, porque el sistema básicamente te obliga a aprender. Eso está bueno, ¿no? Está genial. O sea, está bueno si te gusta aprender, ¿no? Hay gente que de repente dice, ah, yo no quiero aprender nada, quiero el escritorio así nomás, que venga con todo y ya está. Bueno, también está bien. Vale, pero Nico, tenemos tu ejemplo, para no irnos a Slackware. Te tenemos a vos, que sos una persona que gestiona su propio sistema. Yo hablando contigo me doy cuenta que tenés un conocimiento bastante importante sobre cosas que yo nunca me plasteé. No, no. Ni siquiera nunca. Bueno, pero te tuviste que meter ahí. Ah, sí. Y para sacar el sistema adelante, como decís vos, las manos en la masa, en el barro o en lo que se diga. Bueno, ahí está. Así aprendés en Linux, ¿no? El caso mío es aprender comandos de terminal todo el tiempo, ¿no? Y hacer scripts. Yo me dedico al scripting, por ejemplo, y enseño a programar. Pero no voy mucho más allá de eso. En el caso tuyo te estás metiendo con el sistema nervioso central del sistema operativo. Sí, o sea, yo también hago scripts. Y por ejemplo, o sea, todo en Bash, ¿no? Y por ejemplo, el PKG, que es el gestor de paquetes que hice para Locos, es todo en Bash. ¿Entendés? Y de repente está, o sea, yo no soy así un súper programador en Bash ni nada, ¿no? Pero de repente llega alguien que sabe de verdad y te hace un LPKG en un día. Yo estuve como dos meses. Fue al principio cuando lo hacía, borraba un archivito y se rompía todo el sistema. Y te parece que te lo hacen en un día. Cuánta experiencia arriba tiene y cuántas veces hizo eso mismo repetidamente, repetidamente. Es eso, es eso. Claro, porque es como que yo no sé tanto. Hay gente que de repente piensa que sé mucho, pero yo siempre digo, no, yo no sé tanto. ¿Entendés? Quien sabe mucho es Linus Thomas. Vos sabés un montón. No me arruines la imagen que tengo de vos, Nico. No, no, yo no sé tanto. Que te tengo hasta arriba. Todo lo que hago, lo hago así con mucho esfuerzo. Y no quiero que la gente piense que las cosas me salen de una siempre bien. Y no, yo en todo el camino del linuxero que tengo me tropecé un montón de veces. Pero me levanté y más fuerte todavía, ¿entendés? Entonces estoy siempre ahí aprendiendo, mejorando cosas y bueno. Es lo que tiene que pasar. Claro. Es lo que nos tiene que pasar. Así te sentís usuario de Linux o técnico de Linux o te sentís linuxero de esa manera. Si no te pasa eso, entonces es lo mismo usar cualquier sistema. No, y además otra cosa, ¿no? Porque justo lo que comentábamos antes, que hay muchos resping y refritos de distribución, y todo así, que no está mal. Pero hay muchos que ni siquiera le dan soporte a la distribución. O sea, hacen la distro y ya está. Y si se te rompió, ¿qué pasa? ¿Entendés? O si hay un error, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en Locos, yo tengo un script que yo puedo mandar actualizaciones. ¿Entendés? O sea, yo puedo meter un script en Locos y hacer lo que yo quiera, ¿entendés? Obviamente lo uso para el bien, porque lo podría usar para el mal. Entonces, quien usa Locos, ya sabe, ¿no? Ese script se llama UpdatesLocos. Entonces yo aviso, hay una actualización ahí, pimba. O cualquiera puede revisar desde la terminal. Y si aparece un error, yo voy y lo corrijo a través de scripts. Y eso lo tengo que hacer todo a huevo nomás. Tenés un script que actualiza el sistema. Eso es lo que nos estás diciendo, ¿no? No. Ah, entonces no entendí nada. Vamos a suponer, por decirte algo, no sé. Yo qué sé, se rompió, no sé, la parte de apagar el sistema, ¿no? O sea, Locos usa LXD. Vamos a suponer que se rompió el LXPolKit, ¿no? Que sirve para un montón de cosas, pero para eso también. Ah, se rompió de la nada después de una actualización. Bueno, yo hago un script que arregla eso. ¿Cómo vos haces para corregirlo? Bueno, en la terminal pones UpdatesLocos, y ahí te va a aparecer un número. Lo pones y se te ejecuta el script solo y se te arregla solo. Qué genial. ¿Entendés? O sea, yo le doy soporte. ¡Mira, Mr. Suri! ¡Qué onda, loco! De vuelta. Te iba a decir eso. Te iba a decir eso. ¿Qué opinan de chat GPT para aprender Linux? Yo no entré mucho en el tema todavía. Pero es muy poderoso, me parece. O sea, eso hasta hace programas. ¿Entendés? A mí no me gusta igual. Solo una opinión nomás. Yo no sé. A mí me llama la atención, ¿no? Yo soy más tradicional. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Yo soy más humano, vamos a decir. Pero me llama mucho la atención. Y yo qué clase de español creo que lo voy a empezar a usar, ¿sabías? Para hacer trabajos, ¿entendés? Yo de repente preciso a mis alumnas preguntar. No sé, hacerles un trabajo, ¿no? Y a veces me quedo sin ideas. Eso pasa. Y creo que voy a empezar a usar el chat GPT para que lo haga por mí. Pero eso es válido. Lo que pasa es que para aprender Linux, fue una pregunta muy concreta. Yo le diría que no. Y aparte el chat GPT, no sé qué pasa, pero me da una cosita que digo, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Después, después. ¿No? Como en el Cresc y Taxi. Yeah, yeah, yeah. I got it. Yeah, yeah, yeah. ¿No? Como sí, 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 sí. Está. Sí. No, 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 todavía no me copa. Para aprender a través del chat, ¿no? No sé cómo sería eso. O sea, simplemente le preguntás cómo hago tal cosa, o no sé. No se me ocurre una manera de aprender Linux a través de un chat. O sea, capaz que sería como una especie de profesor que le preguntas algo y te responda a través de un chat. Eso. Bueno, si te responde bien, bueno, capaz que te sirve, pero yo creo que en Internet está todo, ¿no? No, googleás un poco si tenés algún problema o si querés aprender algo y aprendés. Seguramente le va a responder correctamente. Sí, no, está muy avanzado, ¿no? Mirá qué buen comentario que te dejó ahí, Chu Caos, o dos Caos. En Locos, todo lo que tocas no falla. Es un placer usarlo y en mi máquina nueva vuela. Interesante. Excelente, Leoco. Acá dice, tus alumnas van a usar ChatGPT también. Sí, pero qué, no. No, el tema es así, las clases son presenciales. Entonces yo puedo ya previamente hacer eso en ChatGPT, ¿no? Si yo les pregunto algo, ellas me tienen que responder al toque y hablando. Claro. TikTok, ¿no? Mirá, Claudio Cortés, mirá, trabajo de modelación numérica, meteorología. Opa, excelente. El servidor es Linux. Soy consultor independiente y tengo mi clúster en casa. Opa, o sea, varias máquinas ahí conectadas. Excelente. A ver, la meteo. Sí, la meteorología. Ah, la meteorología. Es una ciencia de pañales y todos los avances son gracias a Linux. Excelente. Qué grande, Claudio. Bien, bien metida. Sí, gracias, Loco, por la donación. Muchas gracias de verdad por el apoyo. O por la motivación también. Bien, saludos, Nico de Venezuela. A ver, GPT es el nuevo Wikipedia. Sí, puede ser. Yo todavía no lo probé, sabías. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero está bien que la gente lo diga o lo crea o lo que sea. A mí todavía no hay cómo leer un artículo para mí hecho por gente seria, construido por la comunidad. O sea, GPT está controlado por una empresa o por gente. ¿Sabes qué pasa? Por algo no puede ser más de sí. O sea, ¿qué pasa conmigo, no? Que yo soy una persona que no está a la moda. ¿Entendés? GPT ahora es moda. Pero yo, por ejemplo, no uso Instagram, no uso WhatsApp, no uso Facebook, no uso nada. Entonces, uso Linux. A todo el mundo. Viste porque nos juntamos los loquitos, ¿verdad? Sí. Loquitos. Loquitos. Sí, incluso dentro de Linux, muchos ya saben que yo también me alejo de algunas filosofías y algunas cosas y tengo mi manera de pensar. Y bueno, sé que hay gente que le molesta, aunque no debería porque es mi máquina, ¿no? Y con mi máquina hago lo que quiero. Y sos vos, además. Una persona. Sos un individuo. Y bueno, tengo mi filosofía sobre Linux y todo y estoy recontento, ¿no? Y bueno. Yo eso que te pasa a vos dentro de Linux lo aplico en la vida. Hay pila de cosas que hago de forma distinta y que las comento en la medida en que la gente se me va acercando y se me va amigando. Porque si empiezo a decir las cosas que hago distintas, así a los cuatro vientos, la gente creo que dice... Se abre. ¿Viste? Como... Se abre y dice... Y este loquito... Pero sí, me pasa también. Sí, mirá lo que comentan acá. Miguel. Miguel es argentino, es un capo. Ya lo conozco también. Dice... En mi trabajo tenía Windows en todas las sedes. Uno solo era original. O sea, que era todo truco. Eso pasa mucho en la Argentina y en Uruguay, creo. Acá en Brasil también. Un flaco de sistemas instaló Ubuntu en todos los equipos para usar software libre. Cuando renunció, volvieron a Windows. Yo sé por qué es eso. Porque la experiencia con Ubuntu fue pésima. Esa fue mi lectura de... No, no. Yo creo que fue por otra cosa. Broma, broma, broma. Yo creo que el técnico que vino después no sabía nada de Linux. Y no. Entonces dijo, ah, esto es una porquería. Vamos a volver a Windows. Windows 2. O no los tenía bien puestos también el que vino después. Porque hay que mantener un proyecto así también. No es para cualquier. No es para cualquier blandito del software. Sí, yo qué sé. O sea, para mí un técnico tiene que saber Linux. Porque Linux está en todos lados. Claro que sí. Y cada vez viene creciendo más. Y hay gente que me dice, ah, pero Linux es para pobres, que no sé qué. O solo para resucitar máquinas viejas. Eso me lo dicen mucho. Y justo Last Dragon, no sé si lo conoces. No, Last Dragon. ¿Justo quién? Last Dragon. Es mexicano. No, creo que no. Es un capo. No, no, creo que no. Justo, creo que fue ayer, me parece. Hizo un video mostrando que Linux, además de ser para cualquier tipo de computadora, las computadoras más potentes del mundo usan Linux. Claro. No usan ni Windows ni Mac. Son 500. 500, más de 500 ordenadores y todos con Linux. Y todos con AMD. Ojo. Todos son AMD. No hay ninguna Intel. Ojo. Perdón. Tendría que haber traído un babero a este vivo. Sí. Igual, ojo. Tiro para los costados. Por mi parte está todo bien con Intel. Entendé toda la vida. Usé y nunca me dio problema. Por mi parte no, pero no importa. A mí nunca me dio problema Intel. Solo que con AMD yo conseguí mucho mejor rendimiento. O sea, es notable la diferencia en Linux. En Windows no sé cómo funciona. Tampoco me interesa mucho, pero en Linux se nota demasiado la diferencia entre AMD y Intel. Pero bueno. No, aparte que Intel, bueno, es miembro platino de Linux, ¿no? Aporta millones de dólares por año, ¿no? Exacto. Y también... Mirá, Nico, ahí Claudio Cortés dijo algo interesante. Mirá, Las Dragons, justo estaba hablando hasta acá. ¿Qué pasa, Las Dragons? Un capo. Qué grande. Sí. Miembro del canal, un capo. Qué bien. Sí, fue el meteorólogo. Ahora me di cuenta, ¿no? No, creo. No. ¿No? Ah, pensé que era el meteorólogo. No, no, el Draco ya sé que no es meteorólogo. Él trabaja con todo eso de servidores y todo. Perdón, me referí a Claudio Cortés. No, no. Ahí va, bien, bien, bien. Se entreveró ahí. La cueva del último Dragon, Last Dragon. Ahora sí lo vi. Ahí va, ahí va. Ese loco es un capo. Ese sabe más que todo de nosotros. Buena la cueva. Grande. Grande. Sí. O sea, tiene hasta certificaciones en Red Hat y todo. Y desde antes de nacer ya usaba Linux. Está, pero Red Hat. Bueno, mejor no digo nada. No, no, está bien. Mirá que loco sabe. Sabe de todo. No, no, por eso es mejor está. Mejor no digo nada. Después lo digo en entropía. No pasa nada. Acá dice Linuxero loco. Es cierto, los técnicos no saben nada de Linux. La verdad que está mal. La verdad. Bueno, por eso había un, dice, he conocido muchos técnicos titulados que no son más que usuarios avanzados de Windows. Claro. Por eso mismo estamos como estamos. Por eso mismo nadie le mete la mano a Linux. Y además hay una resistencia a veces del usuario. La otra vez me pasó que instalé una versión de VSD, Ghost VSD, para dos directoras de un centro donde yo trabajo. No voy a nombrar más que eso. Y les dejé todo preparado. Y las tipas no encontraron el Firefox y no pudieron usar la máquina. Y es simplemente un menú que dice aplicaciones arriba del todo y que dice internet. No encontraron el Firefox. O sea, yo decía, pa, qué mal que estamos. Entonces, claro, un técnico que da el gran paso en instalar un sistema libre y que se enfrenta con esto y se deja apabullar para que digan, no, esto es una porquería, no sé qué, en vez de enseñarle a la gente, en vez de dar un paso más y decir, tranqui, yo estoy para darte una mano, estoy acá para apoyar lo que te pase, yo voy a dedicar una tarde contigo, tranquilo, no pasa nada, qué tenés que hacer, yo te enseño. No. Ah, sí, vamos a poner Windows, vamos a poner Windows. Bueno, está. Y lo peor que trucho, ¿no? La mayoría de las veces, por lo menos en Uruguay y Brasil y Argentina. Y sí, una de las ventajas en ese caso a nivel de empresas es que no pagas un mango con Linux. Sí, mirá, justo acá María Kolei, que le mando un saludo, dice, también AMD, cuando armaba PCs todavía, todas con AMD. Aguante AMD, María. Excelente. Espectacular. A ver, acá dice, en Red Hat es la mejor distribución comercial por lejos. Sí, para empresas y todo eso, creo que sí. O sea, ¿cuál se te ocurre mejor? Yo elegiría a Suse, pero no me gusta ninguna la doble igual. Ah, sí. El soporte lo doy yo. El soporte lo da uno, me parece, ¿no? Una distribución libre y le pagás a un técnico local, para mí es mejor, yo qué sé, pero está bien. Sí, está bien. A ver, mirá, el Gusti acá de salir de la ventana dice, a ver, yo le enseño a la gente a usar Linux y se los instalo. Y les cambia la vida en serio, muchos con Locos, otras tantas con Linux Mint. Ahí va. Excelente. Excelente. No, Locos cada vez se viene mejor. No, Locos cada vez se viene mejor. Locos, de a poquito va creciendo. Así que bueno. Ah, la verdad que se retó el chat. Claro, claro. Sí, a ver, como dice Boro, por algo Win es tan fácil de truchar, debe haber algo detrás. Claro que hay algo detrás, por supuesto que hay algo detrás. Yo me animaría a decir lo que hay detrás. Sí, mirá, la trago, mirá. Dios, cinco me merecías. Qué capo, muchas gracias, loco. Qué grande, vos. La verdad, loco, tremendo video te mandaste. Y lo vi todo, dura como una hora. ¿Qué tal la notificación? Dura como una hora el video. Me encantó desde el principio hasta el final y la verdad que se me pasó volando. Porque para mí una hora es mucho tiempo, ¿no? Pero se me pasó volando a ver el principio. Sí, claro, vamos al chat también. Sí. Sí, no, aparte que habla de esas supercomputadoras y todo eso y arma tipo clústeres y todo, ¿no? Oh, interesante. Interesante para recomendar también. Sí. No, eso de los clústeres es... Aparte muestra que las supercomputadoras esas, había una que tenía como 8 millones de núcleos. Sí, claro. Debo decir, para... Y con líneas. Creo que terminan trabajando entre sí, en paralelo, a los System D. No, mentira, broma, broma. Broma, 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 Nico, broma. Ya, está bien. Terminan trabajando. Está bien, nada en contra. Solo no me gusta, nada más. Yo te jodo. Te jodo porque sé que no te gustas. Y a mí ni siquiera me gusta System D, nada. No quiero estar del lado de los que les gusta System D. No, no, no lo odio, ¿tá? Solo para dejar claro. Bien, bien. Me gustaría poner el meme de Homero que se muerde así. Ay, ¿por qué nací? No, no, pero no, no lo odio. Bien. Así como hay distribuciones que no me gustan, también hay programas y todo tipo de software que me gusta, me encanta y software que no me gusta. Pero de ahí a odiarlo es mucho. No, yo solo odio una sola cosa en todo el mundo Linux, nada más. Después todo lo demás, o me gusta o no me gusta. Bueno. A ver, un gran... A ver acá. Un gran límite de Linux son los drivers de impresoras multifuncionales de oficina. No sé, yo de eso, de impresora no sé mucho. Sí, tienes razón. Yo laburo con eso y tienes razón. No, lo que hay que hacer es... Pero se termina... ¿Sabés qué haces? De última, haces un servidor de impresión con Windows XP y le haces pasar todo por ahí. Si se te complica mucho. Una vez tuve que hacer eso, pero no es por las impresoras, sino es por la impresora. A veces tienes una impresora Xerox del año 2002 y tenés que arreglarte con eso, porque es una impresora que tiene escáner, multifunciones, tremenda máquina, una impresora industrial. Y bueno, no le haces ir al tipo, tirá la impresora, vamos a comprar otra. Entonces, bueno, la haces pasar por una máquina virtual con Windows XP y chau, dentro de la red. Eso puede ser una opción. Lo que hay que hacer, me parece, es comprar hardware que sea compatible con Linux. Por supuesto. Por supuesto. Es como que tipo, ah, si tenés, no sé, celulares, ¿no? Tenés Android, no te vas a comprar un cargador de iPhone, que sabés que no va a ser compatible. Acá lo mismo. Pero Nico, lo que pasa es que a veces vos implementás un cambio. Me ha pasado a mí que dije, bueno, estas 7 u 8 máquinas van a usar todas Linux. Y está todo bien, pero te das cuenta que ninguna puede imprimir. Entonces, ¿y qué haces? ¿Volvés a Windows? No. A eso le ofrecía a esa persona una solución rápida para que salga del problema. Claro. No vas a dejar de avanzar en Linux por una cosa de hardware. Sí, además, muchas de esas empresas, porque claro, no es que todas las impresoras son compatibles. Hay muchas que sí, le dan soporte a Linux, ¿no? Con drivers y esas cosas. Cada vez más. Claro, pero yo creo que todas esas empresas que fabrican impresoras deberían ya dedicarse más a Linux, ¿no? Porque hay muchísimas empresas que usan solamente Linux. Linux, ¿entendés? Entonces, podrían vender más. Básicamente ellos se los pierden, ¿no? O sea, yo qué sé. Sí, no les importa mucho porque en el volumen general no creen que eso importe. Pero de a poquito van a ir pasándose al lado libre o colaborando con el lado libre. Sí, mirá, acá en Alberto Jiménez dice, en Venezuela igual, muchos usan Windows Trucho. Y sí. Mirá, dice, justo ahora, justo cuando la onda es ARM, ese no sé, fue en respuesta a cuál comentario. No, pero ARM viene creciendo así a pasos agigantados. Y me parece genial. ARM. Aparte, viste que Linux se adapta a todo, así que hay 400 distribuciones para raspberries y todo eso, y anda espectacular. Y hay proyectos que solo corren acá. Y bueno, está bien. Sí, maquinita súper chiquita, re potente, loco. Claro, claro. Está genial, y andan al palo. Eso me parece genial. Mirá, Mr. Zuringen, de vuelta, loco. A ver, señor invitado, me encanta. Ah, me encanta. Me encanta la idea del soporte y la infraestructura localmente. ¿Qué opina de los servicios y soporte e infraestructura remota a nivel de rentabilidad? Esa pregunta creo que va para vos. Bueno. Con todo gusto, Mr. Zuringen. Me parece bárbaro. Yo lo único que digo es que el soporte debería, para mí lo ideal es que la distribución Linux en una empresa cualquiera sea una distro libre, no una distro de pago, ya que las de pago lo que ofrecen es mano de obra y servicio técnico, y no hay mucho más que eso en la mayoría de los casos. Entonces, pagarle a un técnico. Si le pagas a un técnico de Tailandia o a un técnico de Paraguay, no importa. Le estás dando trabajo a una persona que vive de eso. Me parece mucho mejor eso que darle tu dinero mes a mes a suce, por ejemplo. Y digo suce porque yo uso OpenSUSE, para no entrar en criticar a Red Hat o a otras empresas así. Entonces, para mí la cuestión es un Linux libre, no de pago, nunca de pago. Para mí, con todo respeto, yo respeto todo lo que digan los demás. Y pagarle un sueldo a un técnico, a un técnico Linux. Para mí es esa. No importa si es remoto o es de tu país. Mejor de tu país, pienso, ¿no? Pero está, va por ahí. Sí, va loco. A mí, por ejemplo, yo no me voy a recreer ni nada de eso, pero me encantaría que viniera una empresa acá de Brasil, una empresa chiquita igual. Y que me digan, loco, quiero que me hagas una distribución para mi empresa que sea así, que tenga estos programas con este fondito así, ya está. Que me configures todas las impresoras, que me armes un repositorio, un repositorio local, que esté sincronizado con el repositorio, no sé, de Debian o de lo que sea. Y que, además, todo actualice a velocidad de gigabit, ¿entendés? Porque va a estar todo localmente. Y darle soporte, ¿no? Me encantaría poder trabajar de eso, pero obviamente... Te agarra uno y te dice, mirá, acá usamos todo Majedia, me da soporte vos y metés más y lo hacés. Le doy soporte a lo que sea. Pero por eso, pero por eso, y ahí vamos ganando laburo los linuxeros, que estamos haciendo de todo, menos eso. Sí, me dicen Majedia, Fedora, lo que sea, yo voy. Claro, lo que venga, obvio. Claro, porque hay gente... A eso me refiero. Hay gente que de repente dice, ah, solo sé usar Ubuntu, solo sé usar no sé qué. No, o sea, sos usuario de un entorno o usuario de Linux. Si sabés Linux, sabés todo. O sea, sabés... Aprende. Cualquier distro. Aprende. Porque al final Linux es Linux, o sea, el sistema operativo es GeneoLinux, nada más. Es como Debian, el sistema operativo universal, ahí le pegaron bien los tipos. Sí. Sí, pero en realidad eso para mí está mal, sabías. ¿Por qué, por qué? Tengo como concepto lo mismo. Sí, no, está bien que sea universal, hasta ahí todo bien, pero en la parte del sistema operativo. El sistema operativo para mí es GeneoLinux. Debian es solo una distribución de GeneoLinux. Sí, claro, claro. Yo lo veo así. Entonces, el eslogan ese de sistema operativo universal, no, para mí tendría que ser la distribución universal. Ahí... Yo qué sé, capaz que estoy re loco, ¿no? Pero yo lo entiendo así. Sí, o sea, Ubuntu no es un sistema operativo, es una distribución de GeneoLinux. El sistema operativo en ese caso es GeneoLinux. ¿Entendés? Bueno, ahí yo tengo mis diferencias, pero... No, está. Que ya los que me conocen saben, pero capaz que amerita otra oportunidad. No, ya sé, capaz que vos me decías, no es GeneoLinux, ¿no? Capaz que va por ahí. Y lo más probable es que no sea GeneoLinux, lo más probable es que no sea GeneoLinux, sí. Bueno, está, pero igual entendés, ¿no? A lo que quise llegar. Totalmente y estoy de acuerdo con el concepto. Sí, te voy a poner otro ejemplo para ser más purista, ¿no? Debian, por ejemplo. Ahí Debian, sí, no me puede decir que no es GeneoLinux. No, 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 Debian es una de las ramas, por lo menos, de Debian es. Sí. Sí, sí, de acuerdo. Debian y 10 Mac. Entonces, para mí, ahí el sistema operativo es GeneoLinux, no Debian. Claro, claro. Además es el que tuvo más influencia de Richard Stallman y del sistema verdaderamente GNU, que fue el sistema de él. Claro. Con el kernel y el micro kernel, el GNU Match y el GNU Hurt. Fue el que más recibió aporte de Stallman, IDEA, y el que más siguió a pie juntilla. Slackware no fue tan así en sus inicios. Ya era algo diferente Slackware en sus inicios. Está bueno eso. Sí. Bardo, dice. Bardo, bardo, bardo. Ah, guau. Y yo probé, sabías, Debian Hurt. Hasta le hice video. Opa, ¿lo probaste? Sí, lo probé virtualizado, ¿no? Pero... Pero existe Arch Hurt. Sí, existe Arch Hurt también. Ah, no sabía vos. Ese en el video dije que no lo iba a probar. Lo que pasa es que Hurt para mí ya está muerto. Literalmente. Pero nunca se terminó. Nunca fue tan eficiente como Linux. Está todo bugeado. Además, solo está para 32 bits y solo te ofrece un sistema de archivos XT2. Está. Está. Entonces, sí, loco. Ya está. O sea, no es competencia con Linux ni con ningún núcleo, me parece. No. En esas credenciales ya te das cuenta que no puede ser tomado demasiado en serie. Y bueno, instalé Debian Mate, creo que fue. Y no andaba mal. Pero bueno, me pareció interesante como para hacer un video, probarlo, porque siempre quise probarlo. Es interesante. Y en ese video puse un pedacito, o sea, un fragmento de video de una conferencia de Richard Stolman, donde le preguntan sobre Hurt. Y él dice, Hurt no funciona bien, está mal. Algo así dice. Y mostré ese pedacito, ¿no? Entonces, bueno, si él mismo lo dice, o sea, obviamente Linux es mil veces mejor, ¿no? Mil veces me quedo corto, si digo mil veces. Sí, sí. Es que es totalmente funcional y adaptable a lo que sea. Es un núcleo autoadaptable. Eso es interesantísimo. Sí. A mí me gustó mucho la historia de CPM, por ejemplo, que Larry Kilda fue un tipo que le encontró la vuelta al núcleo adaptable de su sistema. Instalaba CPM en cualquier lado y andaba. Sin embargo, Unix no. Y los demás sistemas operativos eran como más difíciles de lograr eso. Es tremendo. Lo de Linux es excelente. Claro, mirá. Justo acá Cingo comenta y dice, a ver, desde que miro tu canal, en cada video siempre aprendí cosas nuevas. Por eso, gracias por todo el aporte que le das a la comunidad y con tanta pasión que contagia. Un abrazo, Nico. Bueno, gracias, Cingo. Qué capa. Nivel. Espectacular. Eso es lo lindo. Cingo es una chica argentina linuxera. Bien, bien, bien. La verdad que conozco pocas mujeres así apasionadas por la informática en general, ¿no? La mayoría son hombres. Incluso cuando iba a la U2 también. Había solo una chica en la clase. Después el resto eran dos hombres. Eso mismo. Yo lo veo año tras año en los grupos en donde yo soy profesor. Me pasa. Este año tenemos una sola chica en primero y dos en segundo. Perdón. Una en primero y dos en tercero. Y uno se pregunta en dónde está el problema. El problema viene desde antes, me parece. De todo lo que influye en la educación previa a que ellas lleguen ahí. Hay que alentarlas a que sigan. Realmente sí. A mí obviamente me gustaría que hubieran más, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Aparte capacidad sobra por el lado femenino. Tendríamos que ver dónde está el problema que hace que se filtre tanto hacia los varones. Eso. Bueno, a ver. Asumo que dicen Linux para generalizar. Sí, no. Cuando decimos Linux, en realidad es GNU Linux, ¿no? Cuando decimos, pero está. Yo siempre digo Linux sabiendo que es GNU Linux, ¿no? Pero no sé. Yo no utilizo la palabra GNU nunca porque tengo un tema especial con eso. Pero se entiende lo de Nico perfectamente. Bueno. No, yo sí. Yo siempre que digo Linux, en realidad es GNU Linux. Porque si no estaría hablando solo del kernel, ¿no? Que Linux es eso. Un kernel, nada más. Exacto, exacto. Entonces, bueno. Y también solo con un kernel es como que no haces nada. Ahí tenés que empezar a reemplazar las cosas de GNU, pero yendo a buscar en otros lados, ¿no? Como por ejemplo, vos podés usar Buzzybox, ¿no? Que no es GNU, pero ya no es Linux. Es otra cosa. Ahí se lo estás mezclando a Linux. O sea, Linux solo, 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 es como que no es un sistema operativo completo. Precisás otras cosas. O agarrás GNU o salís a buscar en otros lados, ¿no? ¿Sí, no? Mirá, yo me gustaría comentarte algo, Nico, si es posible. Sí. Yo no sé si querés leer algo del chat o si puedo me echar un comentario ahí. No, no, dale, dale. De algo que me pasó. Porque vi un comentario ahí que dice, ¿qué opinan de las distros que recomienda GNU en su página? Ahí, a eso voy. Las distros puramente GNU son 10 u 11. Los 440 restos del Linux que hay no están considerados GNU. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, quise usar Ethertix una vez, que es tremenda distro, re linda, viene súper bien configurada, es argentina para radios online. Quise hacer una radio en línea y metí Ethertix. En una máquina donde lo instalé, donde me hubiera gustado correrlo, que es esta de donde estoy ahora, donde estamos conectados con Nico y con todos ustedes, no arrancó el sistema. Directamente no arrancó, quedaba pantalla negra. Hice un montón de cosas, no logré arrancar. Lo instalé en la laptop y no andaba ni el audio ni el Wi-Fi. Entonces, ahí viene el tema del GNU. Cuanto más cerca estemos de GNU, es mejor para mí. Pero no nos puede nublar la cabeza y decir, tengo que ser un purista GNU, porque si no, vas a terminar viendo qué hardware vas a usar, pero todo el hardware. Qué Wi-Fi, qué tarjeta de red, qué tarjeta de audio, qué tarjeta de video, qué procesador, qué placa, qué todo, qué impresora, para después instalar un sistema GNU de esos 10 que recomienda la Free Software Foundation. Esa es mi opinión personal. Ojo que no quiero temir a Nico con nada. No, no, está bien. No pretendo que sea el perro. Pero, lo que vos decís, sí, tiene sentido, pero igual es GNU Linux. Lo que pasa es que GNU Linux más otras cosas privativas. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, esas distribuciones como hasta Ubuntu, por ejemplo, hasta Ubuntu, por ponerte un ejemplo, usa cosas de GNU. Entonces es GNU Linux, porque tiene un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el compilador de C que usa Ubuntu? Sí, de acuerdo, Nico. Pero si le preguntás a Talman te va a decir que una mota de polvo no GNU transforma todo el sistema en no GNU. Ah, claro. Y tiene sentido lo que dice el tipo, tiene razón. Por eso yo no hablo de GNU, pero sí, es una exageración, ¿no? Estamos hablando de un extremo en ese caso. Entiendo y estoy de acuerdo también. Claro, es que para mí las distribuciones que no son 100% libres, bueno, sí tienen GNU, pero no es solamente GNU y no es una distribución libre. Es GNU contaminado, vamos a decir. Al 98% o al 90%, claro. Sí, al 90% si querés, no sé, ¿entendés? Y para mí lo principal es el compilador de C, que la mayoría de las veces es Glib C, que es de GNU. Entonces todos los programas están compilados en eso, o sea, todos los que son en C o que tienen un pedacito de C nada más, por lo menos, ya usan ese compilador. Entonces eso ya hace que el sistema use GNU, solo por eso, y sin decirte, no sé, otros cientos o miles de programas que son de GNU, que están en Ubuntu o en cualquier distro. Pero no son puramente GNU, ¿entendés? Está contaminado, pero bueno, está. Yo no uso 100%. Contaminado el sistema para mí, porque los programas sí son 100% GNU. Si vos instalás en Windows, por ejemplo, bueno, estás GNUizando a Windows, para que se entienda mejor. Yo lo hago eso. Hago esa práctica, se llama de bloating. Vos sacás todo lo que podés sustituir, lo sustituís por software libre. Y eso está genial. Entonces vas poniendo algo GNU dentro de un sistema operativo cerrado. Lo mismo pasa con Windows, que es mayormente GNU, y puede tener alguna motita de polvo no GNU, porque algún driver, si no, no te funciona no sé qué. Entonces se prehiza una cosa de código cerrado, o instalás, no sé, Wine, y adentro de Wine instalaste Windows XP, y ya no es todo GNU. Pero bueno, nada, se trata de que alcance su mayoría, por lo menos, ¿no? Su enorme mayoría, el componente GNU. Sí. Mirá, justo quería leer unos comentarios. Acá Cingo dice, la educación con Windows siempre tiene la culpa de todo. Y creo que es verdad, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, creo que, como dice Richard Stallman, ¿no? Las escuelas deben enseñar software libre. Si no, al final, solo te enseñan a usar software privativo, y después cuando creces vas a trabajar en una empresa que usa Windows, por ejemplo, porque es lo que te enseñaron y lo que todo el mundo sabe usar. Porque la educación te enseña eso, a que tenés que usar software privativo. ¿Entendés? ¿Y por qué? Y aparte te genera dependencia, como dice Stallman también. Porque después, si yo en mis clases enseño a usar el Office, estoy obligando a que los chiquilines lo bajen y lo pirateen, o que vayan y paguen. ¿Por qué? Yo enseño con LibreOffice, después si ellos quieren aplicarlo en otro lado, que lo hagan. Pero yo enseño con LibreOffice, ya está. No, aparte del software libre, lo bueno es que podés ir a cualquier sistema. Así sea en Windows, por ejemplo. Claro, claro. Ah, ¿precisás usar GIMP? Bueno, lo tenés en Mac, lo tenés en Windows, en Linux. No dependés de un sistema. Tendés cosas que, ah, precisás, yo qué sé, Photoshop o Microsoft Windows. En Microsoft Office, claro, ahí tenés que solamente usar Windows, te desatado, o a Mac de repente. ¿No? Y ya está. ¿Por qué? ¿Entendés? Y LibreOffice está hasta en BSD o en cualquier sistema. Mañana inventan otro sistema operativo, cualquiera, sin de cero. No, cualquiera. Y LibreOffice va a estar ahí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque es libre. Porque tenés el código, lo compilás, lo adaptás y ya está. Aunque no sea oficial, alguien lo va a hacer. Claro, que sea comunitario. Sí, y si nadie lo hace, hasta vos mismo, si tenés los conocimientos, lo podés hacer. Pero es muy probable que alguien ya lo hizo antes que vos. ¿Entendés? Porque el software libre es así. Y hay gente que me dice, el software libre no me importa porque yo nunca voy a revisar el código y no entiendo nada. Pero no es por eso. Es justamente por eso. Mucho más allá de... Porque está en todos lados. No te ata. No te dice, ah, solo puedo jugar en Windows, por ejemplo, a tal juego que es solo para Windows. No. Tenés lo mismo con el Photoshop o lo que sea, o cualquier programa. Siempre digo Office y Photoshop porque es lo primero que se me viene a la cabeza y lo que siempre me comentan. ¿No? Esos dos programas. Totalmente. Totalmente. Porque así como ese hay un montón, ¿no? O hay gente que me dice, ah, preciso usar Rufus. Que nunca lo usé, ¿no? Porque en Linux tenés 400.000 programas que hacen lo mismo. ¿Por qué? No sé qué es lo que sabe usar. Claro. Yo entiendo eso. Sí. Pero en cuanto aprende a usar otra cosa, bueno, empieza a usar eso también. Partamos de la base que no hay por qué usar Linux ni Rufus ni nada. El tema es una cuestión de filosofía, ¿no? Si estás con la filosofía esta, bueno, trata de usar software libre y demás. Y si comprendés las bondades del software libre, trata de arrimarte un poquito a ver qué onda. Porque hay miles de grupos que están dispuestos a ayudar siempre, ¿no? Hay gente que honorariamente y voluntariamente siempre está ahí dando una mano y demás. Entonces es fácil acercarse al software libre. Claro. Bueno, está. Mirá, leemos los últimos comentarios. Ya vamos terminando el directito, me parece, ¿está? Claro, claro. El directito, la verdad, se me pasó volando. Ya pasaron dos horas prácticamente. Notable. Sí, la conversación está buenísima, pero los seguidores ya saben, ¿no? Que ando con energía solar, el sol ya se está yendo acá, acá ya son las seis. Seis en punto ahora. Entonces no puedo abusar, ¿no? Porque toda la máquina acá con el inversor. Mirá, justo acá... Ah, me perdí el comentario. Ah, bueno. A ver, voy a revisar de vuelta a ver si lo encuentro. Windows es una backdoor decorada por un sistema operativo, Diego Rivero. Sí, aguanta. Acá dice MSS. Dice, System D más Wayland es el futuro en Linux. Para mí no, porque por ejemplo con Wayland... Está muy verde todavía. Y por más que digan, ah, es el futuro, lo que pasa es que todavía está verde, pero va a mejorar, no sé qué. Porque eso dijeron sobre MIR. MIR fue el servicio gráfico de Canonical, funcionaba mal, como Wayland no era 100% compatible con todo, terminó muriendo. No te digo que Wayland va a morir tampoco, así, pero yo qué sé. Para mí, va por mal camino, me parece Wayland. ¿Entendés? Tampoco te voy a decir, ah, X11 mejor, pero bueno, en X11 funciona. ¿Entendés? Y System D es posible que cambie con el tiempo, es lo que yo creo. No, y ahora que, bueno... Leonard Puetering, que es el creador de System D, ¿no? Ahora está trabajando en Microsoft. Exacto. Antes trabajaba en Red Hat y por eso Red Hat y Fedora fueron las primeras distribuciones en incorporarlo en el 2011. Bueno, ahora no sé qué va a pasar con System D. O sea, no sé quién es que lo mantiene. ¿Será Leonard Puetering? Ahí yo no estoy muy al tanto de eso, pero yo creo que no. Yo creo que ahora a Linux no le importa. Exactamente. Ahora está trabajando en la competencia, yo qué sé. Entonces, no sé. Para mí sería raro, ¿no? Que esté trabajando a dos puntas. ¿No? O sea, trabajando gratis además para mantener System D o algo así. Claro que lo puede mantener otro de repente, algún empleado de Red Hat o yo qué sé. A ver, la típica del laburante. Si se fue bien del laburo donde estaba, entonces puede llegar a aportar algo más. Si se fue mal, bueno, habrá otro que habrá agarrado la posta y... Pero son 50.000 distros que agarran la posta. Sí, mira, justo acá Cingo dice, Cuando salí de la ventana me di cuenta de mi ignorancia, pero eso me motivó a seguir aprendiendo. Excelente. Cingo para mí es una re capa. Así que bueno, estoy leyendo nada más los últimos. A ver, Ubuntu tendrá un sistema inmutable con solo snaps. Sí. No, yo creo que sí. Ojalá. Ojalá. Sí. Me encantaría que tuvieras eso. Y con Unity. Hay una cosa que vengo diciendo hace tiempo y es que Ubuntu para mí, o sea, viste que ahora le quitó el soporte a Flatpak, ¿no? Para que sea cada vez más snaps a la fuerza, ¿no? Cada vez más canonical. Sí. No sé si vos compilás kernels o algo, pero en la parte de empaquetado de kernels ya te aparece la opción de Snap. ¿Entendés? Entonces yo digo, ¿por qué está ahí? Y obviamente Ubuntu algún día lo va a empaquetar en Snap y va a venir el kernel en Snap. Si no, no está ahí al pedo. ¿Entendés? Por algo está. Y yo creo que algún día sí va a pasar eso. Y además creo que un día Ubuntu se va a deshacer de los paquetes de él. Para mí un día va a ser 100% Snap. Y va a ser así 100% estilo inmutable, todo en contenedores y todo así. Y bueno, es la visión que ellos tienen. Y lo vienen así implementando y forzando desde hace tiempo y cada vez apuestan más a eso. Y un día creo que va a ser una realidad. Para mí es cada vez peor eso. Pero bueno, es lo que ellos quieren. Pero bueno, está. Y para eso está Linux Mint que básicamente arregla todo eso, ¿no? Linux Mint directamente tiene bloqueados los snaps. Y ya se quejaron varias veces de que no les gusta cómo Ubuntu está haciendo las cosas. Lo cual es medio hipócrita reclamar que no te gusta lo que el otro hace. Si no te gusta, bueno. Además cuando evolucionás desde ahí, cuando haces un doble hop, un doble salto. Sí, claro. Y es por eso también que yo creo que Linux Mint está haciendo ahora su base Debian. En Linux Mint Debian Edition. ¿Por qué? Siempre tuvieron esa carta bajo la manga por las dudas. Solo en Cinnamon. Yo creo que se está preparando para que cuando Ubuntu ya no les guste para nada y sea puro Snap. La tienen clara. Van a decir, chau Ubuntu, vamos a hacer solo base Debian. Hace mil que están en esto y la tienen clarísima los tipos. Yo los felicito. Sí, y Linux Mint es una distribución que yo la recomiendo mucho. Muchas veces ya la recomendé y lo sigo recomendando. Y más la base Debian. Exacto. Me parece mejor. Es una buena distro para arrancar realmente. Sí. Así que bueno, mirá, vamos locos. Y bueno, Cinco dice, me tengo que ir a trabajar, ya me suscribí al canal invitado. Muy interesante la charla, como siempre. Gracias, Cinco. Muchas gracias. Y nosotros también. Ya vamos terminando y ya pasamos de las dos horas. ¿Querés decir algo más, Hugo? Sí, agradecerte a vos públicamente, más allá de las conversaciones nuestras, por darle una mano al canal, por tu solidaridad, porque falta más solidaridad entre gente hispanoparlante, me parece. Entre gringos es mucho más fácil, no sé, o por lo menos me parece a mí así, esa cosa del ego no está acá, ni tuya, ni mía. Está Juanjo también ahí, mirando todos los comentarios y siguiendo el… nada, que me gusta mucho la interacción entre gente linuxera latinoamericana, hispana, etc. Y gracias, agradecerte a vos y a toda la comunidad de Locos por Linux, solamente eso nomás. Bueno, gracias Hugo, la verdad que sos un capo y para los que de repente llegaron ahora o no vieron, en el chat está fijado el link al canal de Entropía Binaria, que es el canal de Hugo, es un canal linuxero muy bueno. Así que vayan ahí a suscribirse, dejar like y hacerle el aguante, que la verdad se lo merece porque ya se dieron cuenta que es un re capo y sabe un montón de Linux. Bueno, si tuviera energía infinita me quedaba igual hasta, no sé, dos horas más hablando acá porque el tema está re interesante. Así que no sé, a ver a los que están ahí en el chat, ¿qué les pareció este directito? ¿Estuvo entretenido? ¿Estuvo bueno? Pues esta vez, viste, cuando me pongo a hablar con alguien ya el chat medio que se me escapa y no lo llego a leer todo. Me ha pasado también. Mirá, Linuxeros unidos jamás serán vencidos, dice. ¡Qué capo! ¡Qué grande, gracias Ferran! Lo felicito, gente por el vivo, excelente. Así que bueno, locos, ahora sí, vamos a terminar el directito acá, vayan ahí a suscribirse que está muy bueno el canal. Muchas gracias a todos, son todos unos mega hiper recapos y nos vemos en el próximo video, próximo directito, próximo lo que sea. Así que, ¡chau! Gracias gente, que pasen lindo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.